Yo te escucho todas las noches en el auto, es más ahora, voy a escuchar a la radio, todas las noches te escucho y me encantan todas las historias porque me fascina lo paranormal, no me asusta pero me fascina, amo tu programa Héctor, un abrazo, un saludo acá de Escobar. Hola Héctor, buenas noches, me estoy llenando a laburar, buenísima la radio, te mando un saludo enorme, amante independiente. Hola Héctor, te amo. Hola Héctor, locutor, loco, cuando contás las historias centrales son las mil voces de Héctor, locutor, todas las voces, es genial. Bueno, 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 clima paranormal por favor. Ay, 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 ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Gerardo. Hola Gerardo, ¿dónde estás vos? En Italia. En Italia, loco, es impresionante esta comunicación. ¿En Italia, en qué ciudad? En Italia, donde nacieron tus ancestros, que habíamos hablado la otra vez. Sí, sí, lo recuerdo. En Génova. En Génova. En Génova, Rosy. ¿Estás trabajando vos ahora por la diferencia horaria, es madrugada para vos? Sí, yo hago la noche, pero hoy no, yo estoy de día de descanso. Pero como estoy acostumbrado a no dormir tanto, me quedo hasta tarde. Yo hago siempre noche, 22.06. Ah, bueno, estás acostumbrado, sos noctámbulo. Claro, claro. Y te estoy escuchando, estoy escuchando lo que decían. Yo me acuerdo que a vos te había dicho esa vez que nosotros ponemos a nuestro colega. Y eso es siempre, ¿verdad? Tres y tres y media de la mañana. Yo trabajo en una oficina, donde prácticamente el colega siempre estaba conmigo y ¿qué pasa? Siento ruidos, hay otra silla y siento una persona que está ahí sentada. Y yo siempre digo, es un hombre, a ver si pasa algo, si realmente es así. Sí, pero bueno, nunca pasó nada, pero siento ruidos, siento muchos ruidos. Y eso me hace un poco... Es más, cuando escucho a ustedes que están haciendo todas estas cosas, ahora estoy solo porque mi colega, el otro colega, va a hacer una ronda. Así que me quedo con ustedes y con los racontos estos que nos arruinan, en el sentido que o crees o no crees en todo esto. Así que, sí, no, todo bien, todo bien. Oíme, y esta manifestación, o sea, a esa hora de la madrugada, a esta hora para vos, ¿se viven estas experiencias? Sí, 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 sí. Tranquilamente acá, sí, 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 sí. Sí, porque o es el... no sé, no sé cómo decirlo. Es una sensación muy extraña. Porque cuando se va en colega, siento ya uno que se sienta atrás mío, donde hay otra silla. Y yo me doy vuelta, ¿viste? Digo, es un hombre, se llamaba Carlos. Y no pasa nada, pero bueno, igualmente se hizo una sensación extraña. Y más a la noche, más a la noche, porque la noche es adacta para todo esto, ¿no? Digamos. Y más en esta ciudad, más en esta ciudad que es muy inteligente. Oíme, y este excompañero tuyo, ¿cómo murió? Mi compañero murió de una enfermedad muy fea. Se lo llevó en un mes, se fue. Ay, Dios. Este muchacho. Y lo queremos mucho porque fue una persona muy, muy tranquila, muy servicial, muy sociable con nosotros. Y bueno, qué sé yo, vos cuando trabajás con una persona, te pegás y bueno, si estás bien con él, todavía mejor. Y bueno, me da gusto lo que llamaba, es un buen programa, lo llevas muy bien. Mira, hay chicos italianos que te escuchan. Qué bueno. Que también quieren decir la suya, pero como no pueden, porque no hablan en español, así que yo te traducí un par de cosas. Tengo otro colega, que prácticamente es un hombre que trabajó, que tiene una casa que es del 600. Y dice que a veces pasan muchas cosas extrañas. Dios, bueno, después nos harás de traductor de alguna de esas historias. Sí, seguramente, sí. Gracias por estar con nosotros hoy. Te mando un gran abrazo. No, dale, un buen programa y un saludo para todos los oyentes y pásenla bien. Gracias, querido. Un abrazo grande. Chau, chau. Bien, gracias. Chau. En vivo desde Génova, en Italia. Así empezamos. La Noche Paranormal de jueves, 7 de abril del 2022. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. La Noche de Pop Paranormal. Si ustedes quieren salir en vivo, si vos querés salir en vivo y contarme tu historia paranormal, ya mismo escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal 11. 11-27-84-1073. Desde ahora, dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Mandame la palabra vivo, dos puntos y el título de la historia. Te llamamos nosotros, te ponemos al aire y me contás tu historia paranormal. También podés grabar un audio de WhatsApp de dos o tres minutos. Envíalo al mismo número, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. O podés llamar directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. Todos son protagonistas. ¿Hay más saludos antes de empezar? Con el clima paranormal. Héctor, que aflojen con el color de ese pan, loco, que no se entiende nada. Hablen claro y conciso, muchachos. Bueno, loco. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te habla Leo. Si querés te hago la segunda para ir al Borda a investigar. No, 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 no. Te agradezco, loco. Y en que trabaja con las aplicaciones. ¡Para normal! Vamos, loquito. Héctor, buenas noches. Acá escuchando tu programa. Bienvenido a la Argentina, querido. La guardia de clínica. Hola, guardias. Y nos acompañan como siempre. Hasta las 12. Te vamos todos los días. De luna a viernes. Una masa tu programa. Franco, de veras. ¡Para normal! Sale, Frankito. Todo el mundo a reportarse. 11-27-84-1073. ¿Cómo arrancamos la noche del jueves? 11-27-84-1073. ¿De dónde estás viniendo, loco? ¿Te subiste recién al auto? ¿Estás yendo a laburar? ¿Estás en la calle? ¿Saliste a entrenar? ¿Dónde estás ahora? Entrenando. Me encanta el programa. Lo recomiendo. No tengo historias. Pero me encantan las historias que cuentan. Te digo piel de gallina mientras corro. Así que abrazo. Gracias por compartir. Saludos, loquito. Gracias por entretenernos. Vamos por más. Hola, Héctor. Te amo. Bueno, muchas gracias. Gracias por los saludos. ¿Están ahí? ¿Están en vivo? Buenas noches, Héctor. Te habla Malón. Soy de Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco. Sáenz Peña no es un pueblito chico. Sáenz Peña es el centro de las aguas termales. Y esa chica, Xiomara, la que te llamó, estaba alquilando la casa. La casa falleció. Hortensia. Hortensia del hospital 4 de junio que está en la calle 28. Y bueno, pero ella no hacía aborto clandestino. Estaba todo autorizado. Le saludo a Xiomara. Gracias, Héctor. Aguante paranormal. No sé de qué habla este chabón. Bueno, señoras y señores, ahora sí. Comienza el horror. Quiero que me envíen videos. Como estamos haciendo estos días, reportándose con un video al WhatsApp paranormal. Atento, Iván Cano. Reenviame los videos. 11-27-84-1073. Tu video, reportate. Si recién te subiste al taxi, al remis, al bondi y estaban escuchando pop, mándame un video. Si saliste vos a caminar y estás escuchándonos con auriculares, mándame un video. Contame desde dónde nos escuchás. 11-27-84-1073. Pueden hacer una historia en Instagram. ¿Me siguen? Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor. Ok, tengo la tilde azul, estoy verificado. ¿Me está siguiendo el rulo? Vamos, rulo querido, capo. Arroba Héctor Locutor. Ok, arroba Héctor Locutor. Ok, seguime en Instagram y mandame un inbox. Héctor, te sigo desde hoy, jueves 7 de abril. Arroba Héctor Locutor. Ok, si todavía no me seguís en Instagram. ¿Qué carajo estás esperando? Seguime ahora. Mandame un inbox. Héctor, te sigo desde hoy. Mandame un audio si querés. Bienvenidos al ritual. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve, diez, nunca dormir. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Sí, buenas noches por teléfono. ¿Quién habla? Bueno. Está por ahí. Hola. Bueno, ahora lo reconectamos. Hola Héctor, buenas noches. Soy Claudia de Bosques. Te escucho siempre. Lo que sí, cuando te escucho y voy dentro del auto, la verdad tengo mucho miedo de mirar por el espejo retrovisor. Porque me parece que como tantas historias va a estar alguien sentado ahí y me da como... No miro. Mientras voy manejando y te escucho. En casa no, en casa te puedo escuchar más tranquila. Igual tengo todas las luces prendidas y te estoy escuchando. Bueno, mi historia es esta. Nosotros nos mudamos acá a Bosques. Era una casita chiquita y le decían la casa quinta. Estaba rodeada de árboles, de pinos. Tengo bastante terreno. Y cuando nos mudamos, en algún momento, cuando nos fuimos, trataron de entrar. Y entonces a la noche, cuando escuchábamos ruido, pensamos que era alguna droga o alguno que quería robarnos. Y me acuerdo patente una noche, que estaba mi marido tratando de mirar por la ventana del baño. Le teníamos unos ventanales, pero los vidrios eran de color amarillo. Así que para poder mirar para afuera, habría que abrir la ventana. A pesar de que tenía rejas, se iba a escuchar que abríamos la ventana. Entonces yo me fui a la ventana del frente de la casa, que tenía una persiana. Entonces con la persiana a medio abrir, se podía ver hacia afuera. Y escuchábamos que corrían alrededor de la casa. Y al lado de la ventana donde estaba yo parada, estaba escuchando que venían desde el fondo, corriendo. Y digo, bueno, ahora los voy a ver. Hacia mi lado izquierdo tenía que ver pasar a la gente que escuchaba que corría. Y escucho que vienen desde el fondo. Y escucho todos los pasos que vienen corriendo, corriendo, corriendo. Y pasan por enfrente mío y no se ve nada. Absolutamente nada. Casi muero del susto. Y así como esas, tengo mil historias en esta casa. Así que, bueno, una pequeña historia que te quería contar. En cualquier momento te vuelvo a llamar. Hoy, no está solo. La noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi en la Pop 115. No se asusten. Recién empezamos. Estamos en vivo. Vamos hasta las 12 de la noche. Bienvenidos. Bienvenidas. Al ritual radiofónico de cada noche. Yo soy Héctor Roussi. El señor H. Cualquiera. Y esto es... La noche pop. Especial. Paranormal. 11-27-84-1073. Todo el mundo a mandar su audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. Sus historias en audio de WhatsApp. También pueden llamarnos directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. Al mismo número. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Puedes escribir tu historia y yo la leo. En Twitter. Numeral de 20 a 24. Pop Radio. Numeral de 20 a 24. Pop Radio. Si te llaman de Ibope en estos días. O te mandan la encuesta por mail de Cantar Ibope. Tenés que responder que sí. Que escuchás Radio de Noche. Que de lunes a viernes de 20 a 24. Vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Vos escuchás la Pop 101.5. Si agendas ahora el WhatsApp Paranormal. Anda a la foto de nuestro perfil. En la foto del perfil. Ampliala. Ahí vas a ver un flyer. Capturá la foto. Y ponela de estado en tu WhatsApp. Para que toda tu gente. Pueda ver que estás escuchando la Pop. Te copás un poco más. Reenvía la foto a tus grupos de WhatsApp. Y a tus contactos de WhatsApp. Pediles a ellos que hagan lo mismo. Que tus contactos. Reenvíen la foto a sus contactos. En este super jueves. 7 de abril. Hola Romina Carballo. Hola Héctor. Hola comunidad paranormal. ¿Cómo están? Bueno yo aquí. Como siempre con la congestión. Con la alergia. No se preocupen. Gracias a todos por los saludos. Nosotros felices de poder llegar a ustedes. Con más historias paranormales. En el aire de Pop. 101.5 11.27.84.107.3 Es nuestra vía de contacto con ustedes. Nuestro WhatsApp paranormal. Para historias. Historias de experiencia. Historias de terror. Historias de mística. De reflexión. Todas esas historias que compartimos. Junto a Héctor Rossi. Y todo el equipo. De la noche paranormal. Para acercarnos a ustedes. Con historias que sean. Sobre todo. Atrapantes. Vos que estás del otro lado. Y hoy. Tengo dos historias. Paranormales famosos. Como le llamamos nosotros. Una historia. Pertenece a David de Estopa. De la banda Estopa. Los cantantes de Estopa. Han narrado. La experiencia sobrenatural. No te voy a adelantar sobre qué. Después te lo voy a desarrollar más adelante. Y recuerda que no hace tanto. Pero Lozano. La conductora. Estaba guiando en Aspen. Y tuvo ese gran accidente. Que se desprende. A muchos metros de altura. Y pero. En general. No se había animado de hablar. De experiencias paranormales. Pero. Aparentemente. No en ese momento. Pero. En el proceso de recuperación. Tuvo una experiencia paranormal. De un familiar muy cercano. En un rato. Historias paranormales. De famosos. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y enviala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Buenas noches Héctor. Las veces que puedo te escucho. Nueve y media. Bueno. Estoy rumbo a Campana. También escucho cuando me voy para Olavarría. Por la zona de Recifes. Y por la zona de Saladillo también. Y de Tapalqué. Lo que puedo escuchar. Lo que puedo alcanzar a enganchar con el camión. Te cuento lo que me sucedió hace muchos años. Hoy tengo 36. Más o menos tenía 14, 15 años. Estaba en una casa de mi tía en la provincia de Formosa. Soy formoseño. Vivo en Entre Ríos. Ahora. Tenía 15, 16 años más o menos. Y estaba sentado en un sillón en la puerta de entrada de la casa de mi tía. Y en la puerta da al pasillo. O sea, si mirás. Das al pasillo. Pasillo largo. Y bueno. A medida que avanzás en el pasillo. Bueno. Tenés la puerta del baño. De los dormitorios. De un living estar. Bueno. Qué sé yo. Y al fondo. O sea, había luz en la cocina. Lo que sería la entrada. Y en el fondo. Ya no había luz. O sea, era todo oscuro. Yo estaba solo. Yo estaba seguro. Seguro que yo estaba solo en ese momento. Porque habían salido. Mi tía había salido con mi tío. Hacer compras. Era de noche. Y bueno. Mis primos no estaban. No estaban ninguno. Yo solo me quedé solo. Una hora más o menos. Y yo me senté en un sillón. Y digamos. No mirando hacia el pasillo. Pero mirando hacia la avenida. Y del pasillo escuché un ronquido. Así como de un perro. Pero cortito. Un ronquido cortito. Y muy. De decibeles muy altos. Pero muy cortito. Sería como un animal más grande que un perro. Pero fue muy cortito. Ese fue mi experiencia para el normal. Bastante estremecedor. Digamos. Muchas gracias Héctor. Un abrazo. Héctor Rosy. En la Pop 101.5. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. En este super jueves 7 de abril. Héctor te escucho siempre. La historia que te voy a contar es del vigilante del cementerio. Cuando tenía 11 años. En mi barrio. Se inauguró. Un cementerio en un descampado. Que estaba justo atrás de mi casa. Solo lo dividí un paredón. Esto es en José C. Paz. Una noche jugábamos en mi casa con tres amigos. Y escuchamos ruidos acampanadas de noche. Eran tipo las 11. Era una noche de verano. Llevamos la escalera que tenía mi papá. Y la pusimos contra el paredón del cementerio. Y al subir. Miramos al otro lado. Primero no vimos nada. Era todo silencio. Pero cuando estábamos decididos a bajar. Vi una forma rara. Tipo sombra. Que sobrevolaba las tumbas. Era muy oscuro. De baja estatura. Sin piernas. Y al verlo del susto. Salté de la escalera. Y al caer. Salí corriendo adentro de mi casa con mis amigos. Y no hablamos nunca de lo que vimos. Nos llevamos el susto de nuestra vida. Gracias por el programa. Tenemos miles de historias. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Uy, pará que te escucho medio mal. ¿Estás ahí? A ver, ¿tenés un manos libres? ¿Cómo estás conectado? No, no lo escucho. Che, no te escucho bien, loco, eh. A ver, habla un cachetito. Hola, hola, hola. Lo escuchamos muy lejos, eh. ¿Vos nos escuchás bien? Uh, ¿qué pasó, loco? ¿Estás ahí? No, che, se escucha muy mal, loco, se escucha muy mal. Ahora lo vamos a reconectar. 11-27-84-1073. Ya sabés, si querés salir al aire en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Paranormal 11-27-84-1073. ¿Cómo anda, radio? Bueno, les quería contar mi historia paranormal. Una vez estaba con mi novio en un hotel. Estábamos durmiendo ya. Siento que me soplan la cara y después, tipo, me levanto como si nada. Y veo que la puertita, la transparente para el baño, se empieza a abrir. Se abría, se abría. Nada, como loca, lo desperté al otro, a mi novio, y nada, quedamos haciendo cucharita hasta el otro día. Debe haber muchas historias de hoteles, ¿no? Atención, la gente que labura en hoteles o en telos. Debe haber muchas historias de hoteles con cosas paranormales, ¿no? A ver si ahora te escucho mejor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo te llamas, loco? Fabián, de acá. Estamos en Virrey del Pino. Hola, Fabián, querido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, yo trabajé muchos años en la empresa Chevalier, de larga distancia, y cubría varios destinos. La empresa Chevalier recorría todo el país. Teníamos recorridos que por ahí íbamos cerca, como Rosario, San Nicolás, San Pedro, Pergamino, y en esos recorridos teníamos para estar seis horas para descansar y ya retornábamos de vuelta para retiro. Esto nos ocurrió cuando yo era nuevo en la empresa, tenía un año, y recién empezábamos a recorrer distancias así largas, porque cuando uno era nuevo nos mandaban cerca hasta que tengamos experiencia. Y muchos los coches, los números de los internos, no los conocíamos. Todos los días tomábamos servicio con una unidad diferente. Bueno, un día nos mandan para Pergamino, y justo salimos de acá un viernes, era un viernes eso de temporada de verano, que hay mucho tráfico, que la gente se va para afuera, víspera de feriado, mucho tráfico en retiro. Entonces ya salimos mal con el horario de acá, salimos atrasados, nos costó salir también de acá de Buenos Aires, y bueno, con el tema que llegamos como dos horas y media atrasados a Pergamino. Bueno, entonces yo le digo a mi compañero, se llamaba Martín mi compañero, que andábamos siempre dos, trabajando de chofer. Y yo le dije, no, vamos a ir a dormir a la pensión que teníamos ahí, porque la empresa nos daba la plata para dormir, para descansar, el desayuno, todo, pero a veces nosotros por no ir, que estábamos un par de horas y ya hacíamos el viaje de regreso, nos quedamos a dormir en el micro. Entonces le digo a mi compañero, le digo, vamos a correr el micro de acá de la Dársena, para no molestar y que no nos molesten las luces de acá de la terminal, en la terminal de Pergamino. Y nos vamos a dormir al micro y corríamos las cortinas, que los micros a larga distancia tienen cortinas. Entonces corrimos todas las cortinas para dormir, aunque sea un par de horas. Y bueno, ya estábamos por dormirnos, ¿no es cierto? Ya estábamos con ganas de descansar, estábamos acostados en unos asientos que eran semicamas, semicros. Y bueno, cuando ya estábamos en silencio, que habíamos apagado el motor, todo, escuchamos un golpe abajo. Y yo le dije a él, anda, fíjate que me parece que quedó un pasajero, porque yo escuché la puerta del baño. Y me dice, no, si yo ya lo revisé al micro, no quedó nadie. Dice, aparte cuando le trajimos de la Dársena para acá, tenía que haber salido, si había alguien, no había nadie. Anda, fíjate, le digo por la duda. Bueno, él se fue a fijar y volvió para arriba, a la parte de arriba que estábamos, y me dice, no, viste que te dije que no hay nadie. No sé, me pareció, digo. Cuando pierden aire, los micrófonos... No, pará, llamalo de nuevo, la puta. Quiero saber, esta historia está mufada, boludo. Este chabón está mufado, loco. ¿Qué onda? Ay, 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 algo pasó, ¿no? Justo en el final, numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio. Ahí te leo en Twitter. Se pueden empezar a reportar en esta noche de jueves, 7 de abril. Numeral de 20 a 24 pop radio. ¿Estás ahí? Sí, sí. Y justo se cortó, medio paranormal. ¿Y qué pasó? Contame cómo terminó la historia. Uh, pará, que ahora te escucho otra vez como el orto. Che, está mufado, loco. Hay alguien que no quiere que cuente la historia. Cuando subieron al micro, ¿qué pasó? No, no, no te dejaban dormir. No te dejaban dormir. No, no se escucha nada. Che, qué lástima. Te mandamos un abrazo, loco. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Que lo intentamos, le pusimos toda la voluntad, pero evidentemente hay un fenómeno paranormal detrás de la llamada. ¿Querés hablar en vivo? La palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia al once. 27 84 10 73. El WhatsApp paranormal. Mandame un audio. Tres minutos, máximo. Tu historia paranormal, escribila también, 1127 84 1073. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal los colgamos en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Suscribite que es gratis, obviamente, y ahí puedes hacer maratón de La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rosy, en la POP-101-5. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rosy, en la POP-101-5. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Mariana, soy de Santa Rosa La Pampa. Y bueno, quería contar mi historia paranormal. Yo trabajo en un canal de televisión que queda pegado a un cementerio de acá de la ciudad. Y un día de noche, yo salgo de noche de trabajar y escuchando tu radio, una historia principal tuya, casi al final se me cambia la radio y se me pone el pendrive que tengo puesto. Y bueno, entonces yo vuelvo, toco de vuelta y pongo la radio de vuelta y para escuchar el final, porque me faltaba escuchar el final. Y se me vuelve a cambiar la emisora y se vuelve a poner el pendrive con música que tengo ahí. Bueno, pasó, no dejé la música, dejé de escuchar tu radio. Pasan los días, un día voy a buscar a mi hermano y le cuento la historia, lo que me había pasado. Y en ese entonces yo estaba escuchando el pendrive. Y contándole la historia se me cambia el pendrive a la radio, rarísimo. Así que bueno, dejé de contar la historia y esta es la segunda vez que la cuento. Nada, esa es mi historia. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va acá? Ricardo Lanús Este. Hola, Ricardo. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a la audiencia también. Bueno, mi historia es cuando yo pasaba por un mal momento, bueno, me separé. Y bueno, mi hermana me llevó a la iglesia del padre Abraham, que es un cura carismático, que tiene el Espíritu Santo adentro y lo tiene verdaderamente, se puede comprobar que quiere ir a la iglesia, que va a ser bien. La cuestión que yo estaba ahí en el banco, en el tercer banco, ante el altar, y estaba la cruz así al costado, y veo la entidad, todo grande así, y bueno, se pone enfrente de la cruz, una cruz grande que hay ahí, y me mira y me dice, ¿te atreves a desafiar a tu rey, a tu dios? Con la mente me hablaban, la mente. Telepatía. Tipo telepático, sí. Y me quedé choqueado, además de la luz que entraba por la ventana en la iglesia, y era algo medio patético, ¿viste? No muy normal, digamos, el color, digamos. Y, pero fue así lo que me pasó, y me quedé ahí, me quedé, reaccioné, o sea, es como que me hizo recapacitar, ¿no?, que hay alguien que te puede ayudar superior a vos. Y sí, me ayudó, y el padre también me ayudó en su momento, sí. Yo estaba pasando con una muy fea situación, y bueno, gracias a Dios, me pude conectar con él, y me ayudó mucho. Y bueno, esa es mi historia, Héctor. Gracias, gracias por compartirlo con nosotros hoy, Ricardo. No, por favor, y la otra vez que escuché, porque yo escucho la radio, que te habías enojado por alguna gente que no cree. Lamento, está bien, hay gente que es muy ignorante al tema, ¿no?, pero ¿sabés qué pasa? En algún momento se topan con algo así. Y ahí es cuando, ahí cuando ves la realidad de que sí, no estamos solos en el mundo, y que sí es interesante, y está muy bueno en la radio que se hable de esto, porque para mí, a mí yo te agradezco, porque me ayudaste un montón a sacarlo de adentro, que yo, y todo esto es verdad, a sacar todo esto de adentro que uno a veces necesita, y no se lo puede contar a nadie, porque no te lo van a creer. Y esa es mi realidad. Gracias, loco, gracias, te mando un abrazo. Gracias, Héctor, por siempre estar ahí. No, por favor. Un abrazo. Buenas noches para todos, un abrazo de todos, que estén bien. Estamos en vivo, bienvenidos a los que se van sumando en la nochecita de este jueves, 7 de abril del 2022. Twitter numeral de 20 a 24, Pop Radio. A mí me siguen en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Les propongo a todos hacer una historia en Instagram, compartiendo la foto que subimos al Instagram de Pop, arroba Pop Radio 101 5, arroba Héctor Locutor OK, arroba Pop Radio 101 5, arroba Héctor Locutor OK. Les propongo ahí buscar la foto y compartirla. También les propongo ser parte del programa con una historia en Instagram. Haces una historia que diga yo, de lunes a viernes, de 20 a 24, escucho arroba Pop Radio 101 5, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 101 5, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 101 5, arroba Héctor Locutor OK. Y pegás la etiqueta del enlace poniéndole la web www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Ahí estamos conectados con vos. Una vela sin nombre se llama la historia. Esto me pasó junto a mi esposa. Ella es de Tucumán y yo de Santiago. En el año 2018 tenía mucha nostalgia por su abuelo fallecido. En esos días ella está triste y lo recordaba mucho. Le dije, vamos al cementerio a prenderle una vela y hablas con él. A mi propuesta la tomó con alegría. Pero había un problema. Ella no estuvo en Tucumán cuando lo enterraron. Empezamos a preguntar a los parientes si nadie estaba seguro de dónde habían dejado al difunto. Insistiendo tanto, la abuela, una señora de edad avanzada, le dijo que fuera la Cruz Mayor. Nosotros, jóvenes e ilusos, no fuimos al cementerio pasada las doce de la noche. Habíamos estado todo el día con unos amigos en el río. Al caer la noche tomamos la ruta que queda entre Aguilares y Concepción. Ahí había un cementerio. Como se acostumbra en el norte argentino. Cementerio alejado de todo y tapias bajas. Dejamos la moto en la entrada del lado derecho del portón. Pasamos sobre la tapia y sin darnos cuenta, pisando sobre tumbas, nos dirigimos a la Cruz Mayor. El ambiente estaba raro. Mucho calor, todo estático y una oscuridad absoluta. Como es en el campo. Prendimos una vela sin decir nada. Empezamos a escuchar pasos que venían en dirección nuestra. Nos apuramos y los pasos empezaron a acelerar. Del miedo, nos largamos a correr y los pasos empezaron a correr en sentido nuestro. En ese momento, no sé por qué, ella dice, no mires. No pude con mi instinto. Miré hacia la derecha. Y ahí venía un hombre de pantalón de jean campera. Barbacandado y pelo largo, lacio. Le fijé la mirada un segundo. Nuestra huida se hizo eterna. Logramos salir y subir a la moto. Al llegar a la casa, le contamos a la abuela. Ambas nos miraron y nos dijeron, no hay nadie. No entendimos qué fue lo que vimos. Pero seguramente era un espectro. La historia es real. Hola Héctor, buenas noches. Te habla Carlos. Bueno, te cuento una que me pasó a mí. Acá en el trabajo. Yo trabajo en el Club Campo La Tradición. Es un lugar conocido por tener mucha carga energética. Mucha actividad paranormal. Nosotros trabajamos de noche y a todos los que trabajamos acá siempre algo nos pasa. Algo vemos o algo fuera de lo normal. Siempre nos sucede. La otra vez a mí me pasó de haber visto en uno de los puestos que es un puesto que tiene un perímetro para recorrer de un caminito de árboles. De estar pasando por ahí y de haber visto a una señora de blanco, como si fuese que tenía un camisón, una señora mayor, que iba caminando a unos metros de donde estaba yo. Pero caminaba, desaparecía, volvía a aparecer, seguía caminando y volvía a desaparecer. Bueno, esto se lo conté yo a un compañero que está en el puesto contigo y me dijo que a él ya le había pasado cuando estuvo en ese puesto. De haber visto también a esa señora de blanco, más o menos a la misma hora. A todo esto le pregunto a otro compañero y también me dijo que él también la vio. Como que es algo normal ya. Nosotros acá las cosas que pasan las tomamos como paranormales, pero en sí es algo cotidiano. Entonces no nos genera miedo, sabemos que son cosas que están y las entendemos como que es parte del lugar. Pero bueno, sí, acá hay muchas historias en este lugar. Hay muchísima historia paranormal para contar. Héctor Rossi, en la POP 101.5 Gracias por acompañarnos, gracias por estar en vivo con nosotros. La palabra vivo, dos puntos y el título de la historia al 11. 27 84 1073. Héctor, buenas noches. Tengo una amiga que hace rato me cuenta un sueño que tuvo varias veces, donde aparece su mamá que falleció y no conoció. Y no conocí, perdón. Donde también en ese sueño ella se queda pensando el por qué yo no la conocía. Aparezco interactuando y hablando como si fuera normal estar ahí. Soy Luis de Pilar. Yo también sueño con la mujer. No sabemos si es un sueño o si se quiere comunicar conmigo. 11 27 84 1073. Estamos en vivo, dice Viviana, y tengo varias preguntas. ¿Podrían hablar de religión umbanda? De los medium que incorporan entidades. Ojalá lo lean. Gracias. Sí. Si hay alguien de la religión umbanda que quiere contarnos, que nos mande WhatsApp. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen. Esta es la historia real de Gritos del Pasado en primera persona. Me llamo Claudia. Tengo 47 años y hace 10 trabajaba en una localidad de cerca del centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, que había inaugurado cinco años antes una casa velatoria municipal, para que los parientes de los menos pudientes pudieran darle la última despedida a quienes no podían solventar ese gasto del adiós del cuerpo, del ser querido. No nací ahí, sino que a 40 kilómetros. Las localidades del partido no tenían muchos habitantes, así que dentro de todo, nunca estábamos demasiado ajetreados de trabajo. Yo solía estar en el turno noche con otra chica, Viviana, cuando no había servicios fúnebres, pero cuando había, éramos algunos más, dependiendo de la cantidad de gente que viniera. A nosotras en sí, lo que nos tocaba era hacer la guardia por si caía algún fallecido. Generalmente, si venía algún servicio, nos avisaban desde el hospital y nosotras íbamos preparando las cosas y llamando a los compañeros que debían ayudarnos, fuese la hora que fuese. Las horas extras nocturnas, igual, las cobrábamos bien. La noche en la que ocurrió lo que aquí quiero contar, estábamos solas con Viviana. Habíamos entrado a las 10 de la noche del martes 9 de noviembre de 2010. Dábamos un par de rondas cada rato, para chequear que todo estuviera en orden, mientras charlábamos. El edificio era bastante moderno, con ventanales y las paredes cubiertas por fuera y por dentro de piedra de la zona. Ya eran las 4 de la mañana del miércoles 10 de noviembre y no había velorios. La noche era muy tranquila, hasta que de repente, no sé por qué, nos quedamos calladas y pudimos oírlo. Era la voz de una mujer, mezcla de lamento y grito. Nos pareció a ambas que venía desde afuera. Nos miramos a los ojos, las dos sorprendidas y asustadas. Vivi me preguntó qué sería y que si realmente lo habíamos escuchado. El lamento volvió a oírse, clara y rotundamente. Bueno, basta, basta, pará, pará, porque es una historia, es un adelanto, querido. Querés poner toda la idea ahora, ¿de qué nos disfrazamos hasta las 12 de la noche? Te pido, por favor, bancanos un segundo, ¿eh? Solo un adelanto. ¡Ah, Héctor! ¡Va, Neri! ¡Me la dejaste ahí, loco! ¡Re caliente! ¡Bueno, loco! ¡Ah, Héctor! ¡Me la dejaste picando! ¡Bancen un segundo! Hoy, no está solo, la noche paranormal. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Bueno, o llaman directamente al mismo número, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Gracias a Mi Gusto, Sergio, querido. Empanadas de verdad, hoy estamos comiendo las de Basil Provolone, las de Burger. Son las mejores, son exquisitas. Todas están espectaculares. Arroba Mi Gusto Ar. Seguiros en Instagram, arroba Mi Gusto Ar. No solamente nos alimentan acá, sino también en la tele. Gracias a Sergio, de Mi Gusto, por las empanadas, arroba Mi Gusto Ar. Todo el mundo a seguirlo en Instagram. ¿Palpitamos la historia de hoy? Suban el volumen. Esta es una historia central. Retro. Esta es la historia real de El Bebé de Rosemary. La película más maldita de todas. Convertida en un ícono del cine de terror y en una película de culto. El Bebé de Rosemary es una cinta dirigida por el magistral director polaco Roman Polanski, en la que una joven se encuentra de pronto en la peculiar situación de ser la madre del hijo de Satán. La película, ambientada en el famoso edificio Dakota, tiene un aire bastante macabro, porque al contrario de otras cintas, ocurre en un escenario en el que la maldad fue protagonista. Si existe una película maldita, esa es El Bebé de Rosemary. Una joven pareja, de recién casados, se instala en un lujoso apartamento neoyorquino, donde poco a poco, la protagonista, Rosemary, interpretada por Mia Farrow, irá descubriendo que su embarazo es el centro de atención de una conspiración diabólica, para dar a luz al anticristo. Es fácil sentirse identificado con el escenario que allí se retrata. Es fácil relacionar una temática como la de esta película con la maldad. Más macabro, sin embargo, fue el destino de varias personas vinculadas a la cinta, que al parecer, sufrieron en carne viva la maldad misma emanada de esa película. Todo comenzó en 1969, cuando el director de la película, William Castell, comenzó a recibir una serie de amenazas telefónicas vinculadas a la cinta. Poco después, enfermó gravemente de los riñones y tuvo que pasar por un complejo tratamiento que en algún momento pareció que iba a cobrar su vida. Se cuenta que en repetidas ocasiones, preso de un intenso dolor, repitió... Romarie, deja ese cuchillo, por favor. Deja de clavarme ese cuchillo. Comeda fue el autor de la banda sonora del film, incluyendo esta pieza de colección. Comeda tampoco escapó a la maldición. Murió poco después. Tuvo un ACV mientras manejaba. Su auto perdió el control y se incrustó contra un árbol. Murió camino al hospital. El rodaje de esta película diabólica resultaría también en muchos aspectos igualmente infernal. El perfeccionista Polanski no retrocedió en ningún momento ante las incomodidades o los problemas de sus actores. Mia Farrow, la protagonista, la madre del hijo del diablo, ha tenido una serie de desgracias en su vida, relacionadas con sus hijos. En el año 2000, su hijo Tam, de 21 años, murió repentinamente. En 2008, otro de sus hijos, Lark Son, de 35 años, luego de una larga enfermedad, también falleció. Finalmente, el 22 de septiembre de 2016, Mia Farrow perdió a su tercer hijo, Tadeus. Con versiones encontradas, la versión oficial habla de un choque automovilístico en la ruta 67. La extraoficial habla de suicidio. ¿Qué extraña coincidencia del destino une estos hechos? Da escalofríos. Sin embargo, la maldición del bebé de Rosemary tiene más sucesos impresionantes. El director de la película, Roman Polanski, había adquirido hacía poco una propiedad, en donde se encontraba su esposa, Sharon Tate, quien había sido elegida en un primer momento para interpretar a Rosemary. Tenía ocho meses de embarazo. El 8 de agosto de 1969, mientras Polanski se encontraba en Londres, Sharon invitó a algunos amigos al lugar y se dispusieron a pasar una agradable velada. Poco temían ellos que la llamada familia de Charles Manson los estaba vigilando de cerca. En efecto, el anterior inquilino parecía haber tenido problemas con Manson, por negarse a grabar uno de sus discos. El hombre decidió vengarse contra ese lugar. La familia de Manson irrumpió en el lugar y asesinó de manera horrible a todos los que se encontraban allí. Sharon, con ocho meses de embarazo, fue apuñalada en 16 ocasiones. Según los médicos que recogieron su cuerpo, cinco puñaladas habrían bastado para matarla. Los cuellos de todas las víctimas habían sido conectados entre sí con una soga y con la sangre de la mujer, escribieron cerdo en la puerta. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción Helter Skelter de los Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos y que, según él, tenía que empezar a asesinar gente. ¿Quieren más coincidencias malditas? El edificio Dakota, el lugar donde se rodó la película, fue el hogar de Alester Crowley, un famoso ocultista y filósofo británico, quien supuestamente llevó a cabo rituales de magia negra, en los cuales habría engendrado un núcleo de fuerzas maléficas que perduran hasta el día de hoy. Años más tarde, viviría en el edificio Dakota, el actor de cine de terror Boris Karloff, quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura en la película Frankenstein. Karloff, por cierto, habría participado en varias veladas de espiritismo en ese departamento, donde se invocaba a toda clase de espíritus. Se asegura que después de la muerte de Karloff, varios vecinos reportaron haber visto al fantasma del actor, deambulando en el edificio. A principios de la década del 80, el edificio Dakota iba a estar nuevamente en las páginas de los diarios de todo el mundo. En 1980, el vidente Alex Tanuz, ante cámaras de televisión, hizo una asombrosa predicción. Una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita, y digo insólita, porque habrá algo extraño en esa muerte, que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. La predicción, que desató en su momento varias risas, fue emitida por televisión el 5 de diciembre. Se cumplió, indefectiblemente, tres días después, en la tarde del 8 de diciembre de 1980, una de las fechas más funestas en la historia de la música. Ese día, John Lennon, guitarrista, cantante y compositor de los Beatles, quien se había mudado en el 78 al edificio Dakota, con Yoko Ono y su hijo John, acababa de llegar a su hogar, en las puertas del Dakota, Mark David Chapman, le pegó cinco balazos, y lo mató. Otra coincidencia, el edificio Dakota, el ocultismo, el bebé de Rose Marie, el asesinato de la mujer y el hijo del director del film, la locura de Manson con un tema de los Beatles, y años más tarde, la muerte de un Beatle, a manos de otro desequilibrado en ese mismo lugar. El lugar donde Mia Farrow interpretó a la madre del diablo, la misma que años más tarde perdería a tres hijos en extrañas circunstancias. Las fuerzas del mal están ahí. No las despertemos. Que sigan durmiendo, como cuando dormimos a un niño. Cantémosle una canción de cuna al bebé de Rose Marie. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. La vida al aire, según Héctor Rossi. Una pop. Estamos en vivo y está Felipe con nosotros. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, la historia que quería contar era cuando yo tenía 11 años, atrás de mi casa, o sea, atrás, pero a la derecha, para la otra calle, ¿viste? Había un templo, un banda, y yo de chico, ¿viste? Nunca podía dormir, siempre estaba escuchando cuando hacían la fiesta los fines de semana, ¿viste? Y dormía asustado, preocupado. Y una vez, que yo me acuerdo, me agarró como una parálisis de sueño. Y, bueno, me levanté, fui al baño, todo así. Cuando me volví a acostar, me quise volver a levantar y ya no pude, ¿viste? Estaba temblando, así nervioso, ¿viste? Y no podía respirar, no podía aparpadear, nada. Estaba inmovilizado completamente, ¿viste? Y ahí fue que la vi como que venía mi vieja, entraba por la puerta de la pieza con un vestido blanco, largo, así. Imagínate, me pegué el cabazo de mi vida, ¿viste? Y yo me acuerdo hasta ahora, ¿viste? Me acuerdo que le había contado un profesor de la escuela, ¿viste? Hace 11 años. Pero era, perdóname, lo que viste era tu mamá y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿tu mamá estaba viva en ese momento? Sí, sí, mi mamá estaba viva. Y mi mamá fue, hasta el día de hoy, desfreguntó a los templos, yo la acompañé, ¿viste? De chico, de grande ya no. Pero vos no te imaginás que fue verla con un vestido blanco así acercándome, yo tenía una cama cucheta, estaba viva. Y estaba inmovilizado, yo así. Duro, así. No me podía mover, pero para nada, ni podía aparpadear, ya los ojos me lloraban, cuando le contaste a tu mamá de esta situación, ¿tu vieja verdaderamente dónde estaba en ese momento? Y mi vieja, mirate, te puedo asegurar que ese día estaba en el templo de San Banda, me habían dejado solo en mi casa. Yo tenía las teles esas de antes y me acuerdo que ya a la noche se cortaba la... ¿cuiste que pasaba en la noche? Sí, se cortaba la... no había transmisión, se cortaba todo. Bueno, tenía una video casetera y yo ponía una película, me acuerdo que tenía, y miraba la película esa 10.000 veces para poder dormir, no podía. Y después lo que pasó en ese tiempo, bueno, antes y que siguió pasando, era que mi vieja se desmayaba, ¿viste? Y se rajuneaba el cuello, los quería pegar a nosotros, los desconocía. Eso pasó un montón de tiempo seguido. Dios mío, gracias por compartir tu historia, Felipe. Bueno, dale, muchas gracias. Bien la noche y voy a escucharla. Dale, te mando un abrazo grande. Nos vemos. Gracias, loco, estamos en vivo. Hasta las 12 de la noche, 11, 2784, 107, 3, en arroba, Héctor, locutor, OK. Estamos en vivo, noche de jueves, y Samir conectado. Hola, Samir, ¿estás ahí? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por esperarnos y gracias por estar. Queremos escucharte, queremos oír tu historia. Bueno, yo, lo que pasa conmigo es lo siguiente, si bien yo ya salí de todo eso cuando yo era chico, cuando tenía más o menos un año, mi mamá me inició en la revisión un banda por enfermedad. Y, bueno, a lo largo de todo eso he visto muchas cosas, pero una de las cosas más locas, en la que yo soy de cuestionar absolutamente todo, de hecho, por eso de grande salí, una de las cosas que me pasó más locas y que puedo dar fe de que, no sé, es una de las cosas que al día de hoy no lo cuestiono porque lo vi, estábamos sentados y llevó la entidad de la que era mi mamá, Ya no está con nosotros. Y, bueno, estábamos sentados en el comedor de casa, solo los dos, y vemos pasar desde la puerta de la que era del que era mi cuarto por adelante y nosotros dos un aura blanca. A lo que yo tenía, no sé, unos 12, 13 años, me quedé aislado y la miro a la que era la identidad de mi mamá y cuando le estoy por decir lo que vi me dice no se preocupe que yo también lo vi. La verdad que era una cosa de no creer porque al día de hoy que yo cuestiono todo es algo sumamente loco y nunca le encontré explicación y mi mamá incorporaba hasta en la muerte. Apa, apa, apa. No sé si se puede contar porque ya me meto un poco en la intimidad pero te lo voy a preguntar porque seguro es lo que se pregunta la gente que nos está escuchando. No, no, preguntá, preguntá. Yo soy fundador de la radio, digamos, prácticamente lo escucho desde el día uno. Estás ahí en el club de Miriam Arcerito. Sí, 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 desde el día uno me acompañan ustedes. Oíme, ¿cómo es incorporar a San la Muerte? ¿Qué podés contarme de ese ritual? Y no, mirá, o sea, por ejemplo, bueno, lo que hacían, no, es normal, tipo, llegan, como ya sabemos que llegan las entidades de la Umbanda y bueno, nada, después, bueno, ¿cómo te puedo explicar? O sea, es lo normal, como todos lo vemos en los videos y demás, y bueno, nada, qué sé yo, se acerca la gente con sus consultas y demás, lo que hacen todo. Lo que sí es algo que me impactó mucho, mi marido y mi mamá en ese momento, mirá lo que, ¿no? Tenía, medía un metro ochenta y cinco, era una persona alta, mi mamá, nada, unos sesenta y tres. Una vez llegó a su entidad, y cuando se levantó que pasó por al lado del marido de mi vieja, el periódico, no pudo entenderlo porque estábamos en la oscuridad y lo vi, era más alto. Mirá. Era mucho más alto y al día de hoy que son las dos únicas cosas de la religión humana que me han impactado, es que yo no puedo entender cómo una persona de un metro sesenta y tres puede terminar siendo más alta que una persona de un metro ochenta y cinco y no era la perspectiva de Héctor porque estuve ahí, como te digo, yo cuestiono todo, por eso yo salí, pero eso, al día de hoy no lo puedo cuestionar, no puedo entender cómo pasó. Gracias, che, gracias por contarnos todas estas historias. Un abrazo, son unos genios y la verdad que, la verdad son unos genios y desde 2017 que estoy con ustedes, la verdad, muchas gracias. Gracias por el aguante, un abrazo grande. Gracias Héctor, nos vemos. Chau, chau. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenísimo el programa, te escucho todas las noches, quería contar mi historia paranormal, ya me había comunicado antes, pero bueno, nunca escuché la historia, se ve que me perdí el programa. Yo trabajo en un centro, que anteriormente, era un asilo de ancianos, este es un centro para chicos discapacitados, se han visto varias veces cuestiones raras, como que se cierran puertas solas, o juguetes que se mueven solos, y lo que me pasó últimamente es que estaba cuidando de unos chicos en silla de ruedas, y empiezo a escuchar un sonido raro, como un tac, 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 tac. No sabía bien de dónde venía, entonces abro la puerta, y lo primero que veo es una pelota en el fondo del pasillo, una pelota, rodando sola. Todas las ventanas estaban cerradas, no había nada abierto, de repente se detiene, y a los 5 minutos empiezo a escuchar tac, 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 y cuando miro de nuevo la pelota vuelve a rodar para el otro lado. Y bueno, te, erré todo, y me fui. Pero bueno, se han visto varias veces ya raras, y se nota que hay una energía muy, muy densa en ese lugar. Esa es mi historia. Gracias, buenas noches. 11-27-84-1073 Bueno, hola Héctor, te quería contar mi historia. Anoche, tipo 3 de la mañana, escucho que quieren abrir la puerta principal de mi casa, me levanto, reviso, no hay nadie, me acuesto de vuelta, digo, bueno, no sé, habrá sido el viento. Me acuesto, y el segundo intento, vuelven a querer abrir la puerta, se escucha como el picaporte, voy a revisar, no hay nadie. Bueno, voy al baño, cuando entro al baño, escucho como que tiran algo de la cocina. Ahí me agarró como un miedo terrible, digo, ¿quién habrá? Alguien entró en la casa, no sé, reviso toda la casa, no hay nadie. Entonces, me quedo esperando ahí para ver si quieren volver a abrir la puerta, ¿viste? Como que vuelven a querer abrir la puerta. Escucho de vuelta el ruido del picaporte, miro por la hendidura de la puerta, y te lo juro, por Dios que veo, como la silueta del rostro de una persona. Como que se queda mirando unos segundos, ahí, ahí te lo cuento, y te juro que me agarra como... Se queda la silueta, ahí, como mirando por la hendidura también, como yo, y se corre para un costado. Yo abro la puerta, abro la puerta con todo el miedo del mundo, y no había nadie. Y eso que para entrar en mi puerta, tenés que pasar un portón, o sea, que no entra cualquiera. Nada, y me cagué todo, no pude dormir, me fui a trabajar desvelada. Y bueno, esa es mi historia. Una más. Hola Héctor querido, bueno, voy a contar mi historia, mi nombre es Ángel, y mi historia pasó hace unos 30 años aproximadamente. Resulta que mi mamá estaba limpiando mi casa, estaba en el patio, y yo entré por el garage a la pieza de ella, donde detiene, donde tenía, perdón, dos placares en forma de L, y en el medio de los dos placares atravesado un palo donde colgaba todos los trajes de mi papá. Bueno, la cuestión es que yo la miraba a través de la ventana de la pieza que ella va limpiando, se iba acercando para limpiar la pieza. Entonces, como siempre, me gustó asustarla, a medida que ella venía avanzando, yo me empecé a meter entre medio de esos trajes, entre medio de los trajes, hasta que un momento quedé totalmente tapado por los trajes, adentro, atrás de los trajes, y la seguía viendo que se venía acercando, y en un momento empiezo a sentir al lado de mi oído derecho, empiezo a sentir este ruido. cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y se me empezó a erizar la piel, empecé a transpirar, y me generó mucho miedo esa situación, hasta que en un momento me hice todo chiquito, chiquito, y salí corriendo. Después no volví a entrar nunca más a la pieza de mi mamá. Evidentemente, había algo ahí, no sé qué era, pero estaba enojado, y estaba muy furioso. Desde ese momento, evité ir a la pieza de mi mamá, y bueno, nada, después alguna que otra vez la he asustado, pero bueno, nada, esa es mi historia. Espero que les haya gustado. La noche de pop es paranormal. Hola, quería contar mi historia. Mi historia es más que, es más una leyenda, en la que el título es Nunca digas que odias la Navidad en Navidad. Hace muchos años, había un niño que creía en la Navidad, porque conocía un nombre que se llamaba San Nicolás, un nombre que aparentaba ser bueno. Una noche, el niño dijo, mamá, mamá, por favor, ayúdame. Hay un señor muy malo que entra a la habitación a llevarme en una bolsa negra, y ahí no puedo ver nada, apenas puedo respirar. La madre se asustó y le contó a sus vecinos. Se prepararon para que venga ese hombre malo en todas las casas del vecindario. Al entrar el señor, los padres de los niños lo intentaron aniquilar, pero no lo lograron. Lo que no se dieron cuenta fue que ese señor se llevó a un niño en su bolsa negra. Al seguir el trineo, encontraron el trineo tirado en un obelisco, sin nada, un vacío. A la mañana siguiente, intentaron bajar y encontraron el cadáver del niño y una nota que decía nunca digas que odias la Navidad en Navidad. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127 84 1073 Hola Héctor, buenas noches, soy Carlos Sanjusto, estoy acá esperando a mi hijo que sale de trabajar, yo soy chofer de colectivo, él también, la línea 28, bueno, te cuento una historia más que la de pasada, te conté uno de Paraguay que me había pasado, vi un fantasma blanco que caminaba al lado mío, pero ahora te cuento una historia que me acordé que no fuimos para Catamarca con mi ex suegro, mi ex cuñado, mi ex cuñada, y volvimos creo que a los 3-4 días de allá de Catamarca hacia Buenos Aires, salimos de allá de Catamarca a las 3 de la mañana y hay un lugar que se llama Las Ánimas que era un cementerio abandonado, digamos, es un lugar medio mucho cerro, la ruta está en lugar desértica porque estaba lejos de la ciudad todavía eso, bueno, la cuestión que venimos los 4 en el auto, me acuerdo era un Falcon, te estoy hablando más o menos, no sé, 90 y 90, del año 90, más o menos, 91 o 92, del año 92, más o menos, bueno, la cuestión que salimos de allá a las 3 y media de la mañana y venimos, empezó a llover en la ruta, más o menos salimos media hora, era a las 4, cuando mi ex suegro venía manejando, que en paz descanse porque esta falleció, yo venía al lado de él, al lado derecho y mi cuñada, o sea, mi ex cuñado y mi ex cuñado venía atrás, la cuestión que más o menos unos, no sé, 60 metros o de antes, ya empezamos a ver a alguien en el medio de la ruta, que estaba parado en el medio de la ruta, en la línea, ahí estaba parado, entonces, nosotros seguimos, mi suegro sigue manejando, sigue manejando mi ex suegro, hasta que nos acercamos, nos acercamos y no se corría, no se corría esa cosa que estábamos viendo, cuando más cerca estábamos, no sabía para dónde correrse mi ex suegro, si a la izquierda o a la derecha, pues, esta cosa estaba en el medio de la calle y nos acercamos bien, bueno, él agarró y pasó como por la izquierda, se diría, ¿no? Contramano lo pasó a esta cosa, pasamos bien al lado, depacito, cerquita y era, justo era en el lugar ese, las ánimas, el lugar que se llama las ánimas, que era un cementerio abandonado, ahí era el lugar y, bueno, era una calavera con una capa negra con sombrero y pasamos y lo vimos, los cuatro, no fui ni yo solo ni no, los cuatro vimos, era calavera, era un esqueleto y la mano movía como haciéndonos seña a nosotros y pasamos y después creo que nos quedamos mudos los cuatro, no podíamos hablar porque era una cosa loco, no empezó, a mí me empezó a hacer una cosa también, como piel de gallina, la cabeza, el pelo, parecía que lo tenía, no sé, y después de media hora de seguir conduciendo mi ex suero me dice, ¿viste eso, Juan? me dice, pues yo me llamo Juan Carlos, sí, le digo, lo vi, ahí pudimos hablar, o sea que es como que nos asustó eso, a todos, a los cuatro, bueno, esa es mi historia, la verdad que fue una cosa increíble, horrible, nunca vi una cosa así y bueno, para mí fue el espíritu de ese cementerio abandonado que estaba ahí, salió de ahí eso, bueno Héctor, muy lindo el programa, siempre lo escucho cuando puedo, así que todas las noches cuando termino de trabajar prendo y empiezo a escuchar un poco hasta que llegue a mi casa, así que bueno, siga así y bueno, cuando tenga otra historia en algún momento seguiré contando, ¿vale? abrazos a todos. Hay más historias. Héctor, buenas noches, muy buena la radio, muy bueno el programa. Soy Emanuel, te cuento, hace 10 años soy camionero y hace 8 más o menos venía por la ruta 51 rumbo a una ciudad, un pueblo que se llama Tapalqué, me faltaban 7, 8, 10 kilómetros para llegar y me acostaba a dormir porque venía con un sueño terrible. En una de esas pego un cabezazo cuando levanto la cabeza que miro para el acento del acompañante veo una persona sentada al lado mío. En el susto pegué el volantazo para el carril contrario, venía un colectivo con 40 personas y bueno, el susto que me pegué fue tremendo. Esa es una de las tantas cosas que me pasó en la ruta y bueno, tengo más historias pero justo ahora me acuerdo de eso. Una más, dale. Bueno, mi nombre es Daniel de Montegrande. Voy a contar mi historia y voy a trasladarla lo más breve posible. Fue un viaje que fuimos a Misiones en ese momento con mi señora y los chicos. Bueno, volvíamos de un lugar donde habíamos ido a visitar y cuando volvíamos yo hago una rotonda que paso y sigo la ruta derecho y voy ruta, ruta hasta que me llego a un pueblo y me doy cuenta que no era por donde habíamos venido. Entonces, ¿qué hago? Me doy la vuelta y vuelvo por el mismo lugar y yo le digo, mi señora, era en la rotonda, teníamos que dar la vuelta en la otra calle. Bueno, volviendo por la misma ruta que era de un lado y del otro, era monte, como se le dice, muy todo lleno de verde, verde y la ruta, no había nada, más o menos a 100 metros o un poquito menos del auto se cruza, no sé si era una persona o lo que era, pero tenía como 4 metros, tenía un sombrero, me acuerdo, negro y era una sombra, era algo todo negro que no nos mira sino que como que nos ignora y va pasando la calle, sus pasos largos, la ruta y pasa para el otro lado de la ruta, pasa la banquina, vendría a ser, y se mete en la arboleda, lo cual yo sigo manejando y paso y no quiero porque me dio escalofrío, no quiero mirar para el costado, sí, después miré el espejo retrovisor y bueno, seguí ruta y en un momento la miro a mi señora y mi señora iba dura, con la cara media asustada y yo le digo, vos viste lo que vi yo o lo viste, no me acuerdo como se lo dije y ella toda asustada me dice, cállate y seguí manejando, se van a despertar los chicos y después bueno, lo hablamos y sí, vio lo mismo que vi yo, no sé lo que era eso. Deme una más. Buenas noches, me llamo Leandro, soy de Escobar, quiero contar que bueno, una vez, cuando era chico, tenía más o menos 15 años, ahora ya tengo 40, que estábamos jugando la pelota en la esquina de casa y nada, se aparecieron dos duendes y como que querían jugar con nosotros y eran más o menos 8 de la noche más o menos y nada, estuvieron correteando en el campito, nos miraban, se reían y luego se metieron en un agujero en la tierra, lo perdimos de vista y bueno, esa fue la única vez que tuve un encuentro así con duendes y después me fui a Mina Clavero, Córdoba y he presenciado ovnis a muy baja altura y nada, a la noche entre los cerros se veían luces y nada, son cosas que me pegaron y que los viví y yo siempre decía no, hasta que yo no lo vea no lo creo y bueno, todas esas dos cosas de los duendes me pasó porque me las encontré pero los ovnis yo decía bueno, hasta que yo no vea algo, eso yo no lo vea creer y lo vi con mis propios ojos y fue tan real que me quedé sorprendido muy, muy, toda la noche y eso fue de los ovnis fue tipo 12, una de la madrugada La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Es un buen momento este para subir el volumen de la radio para salir al aire en vivo escribir la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 dale graba un audio de WhatsApp dos o tres minutos 11 27 84 1073 suban el volumen si me quieren seguir en Instagram arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok ahora una historia random esta es la historia real de llamadores de ángeles de las tinieblas contada en primera persona todos los nombres propios han sido modificados para preservar la identidad de sus protagonistas agosto 1999 me llamo Cristian desde chico fui muy perceptivo cuando cumplí 5 tenía un amigo imaginario de mi edad que se me aparecía todas las noches a los pies de la cama era muy parecido a mí pero peinado a la antigua era como un chico viejo me decía que no podía contarme quién era ni cómo se llamaba pero que era familiar mío era como mi ángel de la guarda cuando cumplí 9 años no lo vi más la mamá de mi mamá mi abuela Betty había muerto cuando yo tenía 2 años ni llegué a conocerla desde chico supe que tenía otra abuela se llamaba Sara por motivos familiares que desconocía mi papá nunca la visitaba me decía que se habían peleado y que era muy mala madre él no la perdonaba mi viejo era hijo único y yo también mis viejos fallecieron cuando cumplí 20 años los dos en un tremendo accidente en la ruta entrando a Pinamar no se sabe cómo un camión perdió el control se cruzó de carril y los asesinó en el acto tuve que reconocer los cuerpos fue el peor momento de mi vida estaban desechos la chapa del techo los había degollado a ambos por suerte los forenses hicieron un trabajo de artesanos para que yo no me diera cuenta los reconocí por las manos por las alianzas de casamiento que siempre ellos tenían se amaban como nada en el mundo mi abuela ni siquiera estuvo en el velorio parece que era mutuo el desprecio con mi viejo siempre me causó curiosidad conocer a la única familiar viva por parte de mi viejo sabía que vivía en una casona antigua en la esquina de Matienzo y... es más varias veces pasé por la puerta y no me animé a entrar me daba mucho miedo el sonido de los llamadores de ángeles mi abuela Sara era fanática de esos adornos todas sus ventanas tenían esos tubos metálicos que tocaban una melodía siniestra con el viento cuando cumplí 22 años me llamaron del juzgado del otro lado del teléfono una voz seca y monótona me dijo la señora Sara Ordóñez falleció si usted es Cristiano Ruiz es el único heredero el único bien inmueble es la casa esa casa que tanto miedo me daba ahora era mía junté coraje y fui fui de día les confieso que por dentro estaba mucho mejor que por fuera pisos de madera lustrados muebles antiguos horribles cabezas de ciervos embalsamados alfombras arañas de iluminación en los techos ventanales enormes y muchos llamadores de ángeles por todos lados la sensación era extraña aunque mis ojos veían una hermosa casona antigua incluso el aroma era a madera recién lustrada mi cuerpo estaba incómodo como si percibiera algo oscuro algo malo me quedé a dormir ahí todavía tenía televisores antiguos sin control remoto la casa era como una foto del pasado me dio mucha curiosidad abrí una repisa que tenía muchos portarretratos pequeños y ovalados en blanco y negro muchas fotos de mi abuela de joven era hermosa poco sabía de mi abuelo sabía que había muerto en la guerra y nunca volvió pocas fotos sabía de él solo un par donde si me guiaba por el look era tremendo nazi sin embargo varias fotos me llamaron la atención eran fotos rotas fotos a las que le faltaba una parte en los portarretratos no estaba mi papá no estaba en ninguna foto pero si estaba mi abuela solo ella era como si le hubieran cortado un pedazo de la foto de la derecha y de la izquierda raro esa noche dormía ahí bueno dormí es una manera de decir no les miento se escuchaba de todo el dormitorio estaba en el primer piso las escaleras de madera crujían como si alguien estuviera subiendo los portarretratos temblaban me acuerdo perfecto cuando fue esa noche primero de diciembre de 2001 me colgué viendo a cabalo hablar de los depósitos y me quedé dormido a adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos no tenía ahorros ni nada solo esa casa en la que estaba que paradójicamente era un fuerte porque supuestamente el peligro estaba en las calles el país estaba en estado de sitio me quedé dormido me desperté por el sonido de los llamadores de ángeles todos al mismo tiempo no había viento era extraño de golpe veo que detrás de la silla que estaba en la habitación donde yo había puesto mi ropa podía divisar algo que se movía pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada pero no detrás de la silla había alguien escondido agazapado espiando pensé que era un delincuente un ocupa que había logrado entrar cuando me paré para encender las luces ese ser se empezó a parar tenía alas negras y medía casi dos metros sus pies eran garras se inclinó hacia mí y me dijo somos los ángeles de las tinieblas esta casa es nuestra te tenés que ir tu abuela ya cumplió el pacto perdí el conocimiento cuando la mañana siguiente me desperté recordaba esa frase tu abuela ya cumplió el pacto no sabía si lo había soñado o si había sido real me obsesioné revisé la casa abrí cajones fui al sótano y encontré lo que nunca tenía que haber encontrado los pedazos de las fotos que faltaban en un pedazo estaba mi papá y en el otro ese chico que me visitaba por las noches cuando yo tenía cinco años era mi tío el hermano de mi papá en un sueño volví a ver a ese nene que era mi tío y me reveló que mi abuela lo había matado con una pala cuando él tenía cinco años y mi papá había visto todo por eso mi papá guardó el secreto y cuando fue mayor de edad no quiso volver a ver a su madre mi abuela era una asesina había hecho un pacto había entregado a su primogénito el nene me dijo que era mi ángel de la guarda y que siempre me iba a cuidar pero que teníamos que irnos de esa casa porque esos llamadores de ángeles tenían un ritual por el cual invocaban demonios y él no podía luchar contra ellos pero hay algo más la casa la vendí por dos mangos los nuevos moradores que solo duraron cuatro meses ahí porque vivieron muchísimos fenómenos paranormales levantaron la tierra del jardín para construir un cantero y encontraron muñecos vudú de toda nuestra familia los más viejos llevaban años enterrados los muñecos de mis viejos estaban decapitados nunca más volví a la casa tampoco volví a ver a mi ángel estoy seguro de que esas figuras negras lo tienen capturado o lo hirieron aún hoy casi 13 años después de este suceso que les cuento la casa sigue deshabitada los vecinos por las noches dicen escuchar a los llamadores de ángeles y afirman ver una silueta alta negra que desde adentro cierra las ventanas la batalla entre el bien y el mal no se vive a gran escala la batalla entre el bien y el mal se vive acá en cualquier lado a cada rato a la vuelta de la esquina solo hay que saber ver y estar del lado de la luz no vengas no vengas no vengas tus historias en el aire Héctor ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? soy Augusto de González Catán quería contarte mi historia una historia que ya te conté en el año 2015 aproximadamente en la anterior etapa de pop y bueno resulta que cuando yo tenía unos 8 o 9 años aproximadamente mis viejos nos dejan a mis hermanas y a mí solos en casa porque tuvieron que salir de noche tipo 10 o 11 de la noche yo no podía dormirme estábamos en la camita marinera ya no había nada en la tele para mirar entonces me ha costado dormir cerca de las 12 de la noche no podía dormirme estaba a dos vueltas mirando la pared en un momento escucho que una de las rejas uno de los hierros de la reja de la ventana de la habitación de mis viejos hace un ruido que yo conocía porque cuando me escapaba por esa ventana tenía que pasar medio forzado escucho ese ruido me pareció extrañísimo porque la habitación la ventana estaba cerrada era un ventanal un poquito grande y no cabía un adulto por ahí solamente pasaba yo que era chico inmediatamente escucho que se sienta alguien en la cama de mis viejos y que comienzan a caminar desde la habitación hacia mi habitación atravesando el comedor escucho que los tacos no los pasos eran zapatos parecían de hombre hasta que esto que entró a mi casa se para en la puerta de mi habitación gira el taco como que se da vuelta y vuelve a retorna hacia el lado de la habitación cruza de nuevo el comedor hasta la habitación mis viejos se sientan en la cama y se escucha de nuevo el ruido como que salían por la reja pero la reja la ventana no hizo el ruido que hacía cuando se abría el pestillo me quedé petrificado helado sinceramente hasta que vinieron mis viejos creo que estuve cerca de una hora y media mirando la pared muy asustado muy muy asustado y bueno cuando llegaron mis viejos salté de la cama les dije que había entrado alguien mis viejos nunca me creyeron porque decían que yo me había asustado solo pero bueno había sido patente y bueno y otra cuestión es que cuando yo tenía unos 18 años había conseguido mi primer laburo en una metalúrgica me habían mandado un sector solo yo había pegado buena onda con el encargado de la noche y tuve una la oportunidad de trabajar solo de noche en un sector pero el sector ese estaba a unos 70 80 metros de donde estaba el resto del personal de la fábrica porque se trabajaban con químicos en un momento de la nada aparece un operario me dice me chistó y lo veo cerca de una máquina primer día pibe me dice lo miré así porque no había notado la presencia digo no no ya hace un mes que estoy en la fábrica jefe y mira que bien volví a mirar ya no vi más a nadie imaginé que había alguien que había pasado de casualidad que no me conocía porque yo trabajaba solo en una parte y bueno después comentando con la gente de la fábrica me dijeron que le había pasado a más de uno y que no sabían quién era esa persona que aparecía ahí que un operario que ellos conocían por lo menos no era abrazo grande Héctor me encanta el programa hace muchos años hace muchos años genial el programa como siempre chau subí el volumen porque hay más historias hola qué tal buenas noches esta experiencia me pasó a mí estaba en la casa de mi novia en esa época ahora es mi señora estábamos durmiendo yo me quedaba dormido ahí porque me quedaba cerca de laburo levanto cuatro y media de la mañana vido así para el lado de la puerta y me aparece la imagen de una monja de esas monjas que tiene tipo esa túnica negra con la parte de la cara blanca como si la novia una novicia pero sin rostro me pegué un cagazo que no quise salir más de la cama tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 hola Héctor hola radio mi historia es ahora es cuando yo era chico tenía más o menos 10 años como era una familia muy pobre en nuestra provincia de Cucuyo en el norte se usaba mucho para no tener luz usaba mucho el mechero y esas cosas porque era muy pobre ¿no? resulta que mi mamá una vez preguntó ella me contó por qué los hermanos no le iban a visitar y ellos le dijeron que no podían ir porque siempre había un perro que los cuidaba y nosotros no teníamos ni un perro nunca teníamos yo creo que teníamos un loro nomás un gato nomás que cada tanto lo veíamos mi vieja le explicó que el motivo de ellos era eso les preguntó porque nosotros cada vez que vayamos y queríamos ir a tu casa siempre hay un perro que nos ladra de adentro o si no a veces estamos de noche y golpeamos la puerta porque nos dicen que pasemos nomás que estamos adentro hay un perro blanco ahí constantemente o está echado o está dando vueltas por el patio y como en el patio no hay luz se ve está medio oscura realmente se le ve la luz de la calle y después adentro no se veía nada dice que ya veían eso una cosa blanca como un perro que iba y venía en la casa así que esa es mi historia Héctor y por años estuvo así la casa protegida por ese perro que ni siquiera más yo de chico me acuerdo nunca vi un fantasma en mi casa sí cosas raras se escuchaban pero nunca vi un fantasma y menos un perro un perro blanco está buena la radio Héctor nos vemos chau chau Jorge de Bracete mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 bueno buenas noches Mauro de San Miguel mi historia es la siguiente esto pasó en el 2017 era domingo a la noche estaba volviendo de José C. Paz estaba caminando por la avenida Gaspar Campos una cuadra antes de llegar al cementerio municipal de acá de San Miguel veo que el cielo se ilumina veo arriba y veo pasar una luz verde rotando el cielo para el lado del cementerio una luz verde y se perdió ahí en la lejanía no le presté atención y fui pensando ¿qué fue eso? lo primero que se me ocurrió una cañita voladora un cohete digo no no puede ser si hubiese sido una cañita voladora o algo así hubiese reventado se hubiese escuchado la explosión después dije una bengala pero una bengala no puede ser la bengala la tirás de tierra a aire y del lado de donde vino esa luz no hay edificios altos tanto casa baja que por lo menos deberían tener no sé un piso por ahí entonces fue bastante raro bueno un tiempo después me fijo por facebook no fui la única persona que vio eso todo un sector de ahí de san miguel lo vio y lo estuvieron comentando si la gente lo busca por ahí puede encontrarlo entonces yo supongo que fue un ovni un ovni algo así porque claro convengamos que ovni es la sigla de objeto volador no identificado no precisamente es un alienigen bueno esa es mi historia tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 hola que tal espero que estén bien quería compartir mi historia esto me pasó hace algunos años atrás con mi mujer habíamos ido de vacaciones a Brasil bueno la cuestión es que alquilamos una cabaña que estaba bastante apartada de lo que sería el CES ¿no? ahí en Bombiño estaba entre dos morros entre doce cerros vendrían a ser resulta que bueno llegamos la primera noche estamos preparando las cosas mi mujer estaba en el baño yo estaba ahí abrí la ventana porque había un poco de dolor a humedad abro la ventana era de noche llegamos bien tarde y afuera no había un alma o sea ahí entre medio de los cerros no había nadie de hecho teníamos que bajar para llegar a lo que era la ciudad digamos ¿no? estábamos ahí y yo estaba acomodando el bolso y escucho un susurro más o menos así ven con nosotros así tal cual escucho y obviamente me asusté mucho miré por la ventana no había nadie todo oscuro cierro la ventana sogaca que me pegué cierro la ventana seguí ahí seguí ahí acomodando los bolsos plum explotan los vidrios de la ventana me fijé si había alguna piedra alguien había roto los vidrios nada no había piedra no había absolutamente nada me encontré a mi esposa fijamos afuera a ver si había algo nada nada no había nada ni nadie entonces entramos cuando nos vamos a dormir se escuchaban pasos por los alrededores se escuchaba que pisaban las ramas secas se escuchaba arriba del techo como si estuvieran caminando igual así fue que al otro día decidimos irnos de ahí fuimos a alquilar un departamento porque la verdad estaba bueno el lugar pero con eso que pasó no estaba bueno bueno esa es mi historia espero que les haya gustado a mi no me gustó mucho pero bueno es lo que pasó en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola buenas noches Héctor escucho hace un montón de años estabas en la pop después cuando te pasaste a la aplicación y ahora estoy contento que volviste a la pop y nada mi historia va a tratar de ser lo más breve posible bueno resulta que yo cuidaba caballos vivía en el campo para para ir a casa tenía que cruzar tipo por un bosque siempre cruzaba por ahí nunca me había pasado nada una noche resulta que empiezo a escuchar ruidos de ramas viste si siempre me sentía perseguido porque como estaba todo oscuro viste para colmo en el campo no hay luz no hay nada viste no hay tendido eléctrico entonces voy caminando de repente escuchaba como que alguien me seguía viste miro nada un par de veces seguí caminando lo mismo hasta que de repente empecé a sentir una respiración muy fuerte viste y la única iluminación que había en el campo era bueno resulta que a lo lejos miro que ve un perro enorme más de lo normal bueno viste no le digo hola porque estaba más o menos unos 100 metros estaba no le digo hola cuando el perro empezó a acercarse a mi patita para que te quiero sabes como empecé a correr parecía como que como que cada vez lo tenía más cerca viste era obvio pero un perro enorme bueno resulta que llegando al campo donde vivía donde vivía mi viejo la casa quinta enorme llegando ahí siempre estaban los perros de mi papá viste tenía como 8 o 10 perros todos perros grandes rockwailes cogero alemán dogo bueno al llegar al campo los perros como que lo espantaron viste porque el perro gigante eso no me siguió nunca más bueno resulta que a las semanas a los meses encuentran un perro muerto acá en Villarrosa la localidad de Villarrosa salió en el diario todo todo el mundo todos los vecinos todos decían que era el lobisón viste porque era era enorme el perro y esa vez tengo muchos testigos vecinos míos todo esa vez llegó una camioneta de temayquén todos vestidos así de blanco viste tipo esa gente que que trabaja con la miel y las abejas bueno vestidos así cargaron el perro gigante o el lobisón lo que sea lo cargaron en la camioneta esa y nunca más se supo más nada y lo único que dijeron no era un animal que se escapó de temayquén pero todo el mundo fue testigo le sacaron fotos bueno en esa época no había tanta calidad de foto viste de cámara porque recién habían salido los celulares con cámara mi tío todavía tiene el diario lo tiene guardado la verdad que increíble nunca me voy a olvidar de eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Héctor, buenas noches Mi nombre es Facundo, soy Ila Ferrer Y bueno, la historia que te quiero contar Es la historia del hombre gato Es una historia que me pasó a mí Y a muchos chicos en la cuadra Donde yo vivo, vivía anteriormente Y bueno, la historia se basa Que una noche estábamos jugando Todos en la cuadra Éramos todos los chicos Pasó más o menos 97, 98 Estábamos todos los chicos jugando Y en un momento, detrás de un árbol Se ve un bulto gigante No sé cómo se puede explicar Dos metros y medio, tres Y detrás de ese árbol sale el hombre gato Estábamos jugando carreras de karting Esto era como las once y media de la noche Con los carritos hechos con cajones de manzana O algunos teníamos karting de metales Que nos hacían nuestros viejos Y bueno, en una estábamos así Haciendo de punta a punta Justo en la esquina terminaba O sea, la cuadra Y para el otro lado ya empezaba Todo lo que era campo Y donde estaba el árbol ese Que te digo yo Cuando llegamos a ese destino O sea, a ese punto Llegamos ahí Y de repente sale esa cosa gigante de atrás El hombre gato Cuando sale Tira como un manotazo, un rascuñón Y lo rascuña a uno de nuestros amigos Que le resultan haciendo 19 puntos en la espalda Y bueno, a todo eso salimos corriendo Lo agarramos a él Llegamos y cuando llegamos a nuestra casa Que lo quería agarrar el bicho, ¿no? Este hombre gato Y bueno, fue así Le pegó el manotazo ese, el rascuñón Le abrió la espalda Pero era un gato Un gato literal Un gato 3 metros de altura Relatos en primera persona, dale Como anda en radio Bueno, les quería contar mi historia paranormal Una vez estaba con mi novio en un hotel Estábamos durmiendo yo Siento que me soplan la cara Y después tipo me levanto como si nada Y veo que la puertita La transparente para el baño Se empieza a abrir Se abría, se abría Nada, como loca Lo desperté al otro, a mi novio Y nada, quedamos haciendo cucharita Hasta el otro día Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Rossi ¿Cómo estás? Soy Víctor de Palermo Mirá, te cuento mi historia Yo manejo una ambulancia Y voy con un doctor siempre al lado Estamos trasladando un paciente Y íbamos por la ruta Por la General Paz En un costado veo a una persona ¿No? Que me hace señas que frene Una señal para el pie de gallina Y freno Y el doctor que está al lado mío Me dice No, por ahí me dice Es el paciente Y me doy vuelta para mirar Viste, el paciente estaba ahí Acostado en la camilla Cuando me doy vuelta otra vez No lo vi más Y bueno El paciente llegó Y llegó muerto No sé si será una señal o algo Me estaba haciendo él mismo Excelente programa Héctor Raza Grande Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073 Hola Héctor, buenas noches Soy Claudia de Bosques Te escucho siempre Lo que sí Cuando te escucho Y voy dentro del auto La verdad Tengo mucho miedo De mirar por el espejo retrovisor Porque me parece que Como tantas historias Va a estar alguien sentado ahí Y me da como No miro Mientras voy manejando Y te escucho En casa no En casa te puedo escuchar Más tranquila Igual tengo todas las luces prendidas Y te estoy escuchando Bueno, mi historia es esta Nosotros nos mudamos acá a Bosques Era una casita chiquita Y le decían la casa quinta Estaba rodeada de árboles De pinos Tengo bastante terreno Y cuando nos mudamos En algún momento Cuando nos fuimos Trataron de entrar Y entonces a la noche Cuando escuchábamos ruido Pensamos que era Alguna droga O alguno que quería robarnos Y me acuerdo patente Una noche Que estaba mi marido Tratando de mirar Por la ventana del baño Le teníamos unos ventanales Pero eran Los vidrios eran de color amarillo Así que para poder mirar Para afuera Habría que abrir la ventana A pesar de que tenía rejas Se iba a escuchar Que abríamos la ventana Entonces yo me fui A la ventana del frente De la casa Que tenía una persiana Entonces con la persiana A medio abrir Se podía ver hacia afuera Y escuchábamos Que corrían alrededor De la casa Y al lado de la ventana Donde estaba yo parada Estaba escuchando Que venían desde el fondo Corriendo Y digo bueno Ahora los voy a ver Hacia mi lado izquierdo Tenía que ver Pasar a la gente Que escuchaba Que corría Y escucho Que vienen desde el fondo Y escucho Todos los pasos Que vienen corriendo 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 Y pasan por enfrente mío Y no se ve nada Absolutamente nada Casi muero del susto Y así como esas Tengo mil historias En esta casa Así que bueno Una pequeña historia Que te quería contar En cualquier momento Te vuelvo a llamar Una más Buenas noches Héctor La historia que te voy a contar Casi te diría Que es en primera persona Porque si bien No me pasó a mí Yo fui el relevo Por la mañana De la persona Que vivió Esta experiencia En un edificio Acá en Capital Federal Un edificio muy viejo Belgrano y Piedras Belgrano al 700 Había una dependencia Policial En un primer piso La Dirección General De Asuntos Judiciales En un segundo piso La División De Suboficiales Y Agentes En este segundo piso Estaban todos los legajos De todo el personal De toda la policía Entonces Había un nochero Por razones obvias Toda la noche Cuidando el lugar Y en el primer piso Lo que era Asuntos Judiciales Lo mismo Había otro Otro custodio Haciendo lo propio Así que había uno En cada piso Que si bien compartían edificios Estaban en diferentes pisos Y no No se mezclaban entre ellos Yo relevaba Por la mañana Al del primer piso Cuando llego a la mañana A relevar Me resultó raro Encontrarlo Sentado en la escalera En la planta baja Blanco como un papel Entonces le pregunté Obviamente Que le pasaba Y me contó Lo que te voy a relatar A continuación Según este muchacho Mi compañero Dice que escuchaba Muchos ruidos Arriba Como que le pegaban Todavía estaban Esas estufas Esos radiadores De metal Antiguos Que se suelen ver También en los hospitales Viejos En los edificios viejos Como que le pegaban Con un fierro A esos radiadores Y hacían ruido Pero era un ruido Ya que no paraban Muy molesto Entonces mi compañero Se asoma por el hueco De la escalera Y le grita al de arriba Che parada Hace ruido Mira la hora que es Bueno en fin El ruido era cada vez peor Bueno era tan insistente El ruido Y el de arriba Que no respondía Los gritos De mi compañero Que mi compañero Termina subiendo Al segundo piso Y cuando sube Se encuentra Un terrible olor a gas Y al compañero Del segundo piso Totalmente desmayado Desvanecido Así que llamaron A la ambulancia La ambulancia Se lo llevó Terminó internado Gracias a Dios Fue un principio De monóxido de carbono No pasó nada Pero lo paranormal Está acá Dicen que ese edificio Hace muchos años Funcionaba una textil Que se incendió Y como consecuencia De este incendio Falleció el dueño Entre otros muertos Falleció el dueño De esta textil Que era un hombre Muy muy querido Que le llamaban El alemán Justamente porque Era un inmigrante De Alemania Aparentemente Esta es una historia Paranormal Podríamos decir A la inversa Porque lo que dicen Es que este espíritu O este fantasma Del alemán Sería Un buen fantasma Vamos a llamarlo así Una buena persona Y que en realidad Lo que estaba haciendo Era avisar desesperadamente Para que asistan A esta persona Que se había desvanecido En el segundo piso Claro Nunca se supo Quién hizo los ruidos Quién golpeó Quién avisó Por eso se lo atribuían A este fantasma Tiempo anterior Tiempo anterior Los famosos cronos Que había Esto pasó en el año 94 o 95 En ese momento Entre pisos Se comunicaban Con esos aparatos Se llaman cronos Bueno los cronos Se modulaban solos Se escuchaban portazos Se escuchaban máquinas De escribir En ese entonces Se usaban mucho Las máquinas de escribir Se escuchaban conversaciones Adentro de las oficinas Y cuando iban a las oficinas No había nadie Bueno en fin Todo este tipo de cosas Pero el sumum De lo que pasó Es esto que te cuento Del alemán La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Seguimos en la noche Paranormal Y como siempre Estos bonus De Argentina y el mundo Este se titula El cortijo jurado Y vamos a hablar De un lugar fetiche En el imaginario Paranormal español ¿De qué hablamos? Hablamos de una construcción De mediados del siglo XIX Erigida por una de las familias Más ricas de Málaga ¿Quiénes eran ellos? Los Heredia La leyenda cuenta Que además De acomodada Esta familia Escondía Horrorosos secretos ¿Qué había pasado? Bueno en concreto Habría estado Relacionada Con la Desaparición De cinco jóvenes A principios De siglo ¿Qué pasó Con estos cinco jóvenes? Fueron finalmente Encontrados Los cuerpos Se encontraron Torturados En las inmediaciones Del cortijo Posteriormente Posteriormente La historia Se vio alimentada Por el testimonio De un chico Que aparentemente Penetró Estos pasadizos Del cortijo Y encontró Y encontró La prueba De que allí Habían estado Estos jóvenes Había ropas De los jóvenes Y la encontró Entre una sala Con máquinas De tortura Y allí Y allí también Había huesos Desperdigados Por toda la sala De máquinas El chico Alcanzó A contarlo En un diario De la época A los diez días Apareció Mutilado En el cortijo Bonus track Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 Vivo Dos puntos Y el título De tu historia Al once Veintisiete Ochanta y cuatro Uno cero Siete tres ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, loco ¿Cómo te llamás? Francisco Soy de acá De General Roca De la Patagonia Argentina Bienvenido, Francisco Te escuchamos, loco Escuchamos tu historia Mirá, yo trabajo En una empresa de transporte De la zona Que es a nivel nacional Y bueno Está en la ciudad De Ajen Una ciudad bastante Supuestamente Bastante Con mucha actividad En el ambiente Acá del Alto Valle La empresa Que yo no trabajo De trampote De colectivos Y bueno Los horarios Son obviamente Muy diurnos Prácticamente Todo el día De noche De madrugada Y vos sabés que Una noche Cada Sí Una noche Este Efectivamente Me toca entrar A las 3 De la madrugada Y un compañero Mecánico Me dice Vamos hasta afuera A buscar los coches Al patio Entre eso Estábamos arreglando Un coche Que tenía problemas Que no Arrancaba Y delante De nosotros Pasa un colectivo Con las luces Apagadas En marcha Nos toca Bocina Y nosotros No le prestamos Atención Porque pensamos Que era un Un compañero Que se estaba Yendo al Turno Al servicio Entre esos No le prestamos Mucha atención Y al rato Entramos a la empresa Y viene mi compañero El mecánico Yo sabía Estaba trabajando De auxiliar No estaba trabajando De chofer Estaba trabajando De auxiliar Y me dice Mi compañero Francisco Me dice Que coche Fue el que salió De ahí Le digo El 71 Y me dice Che Francisco El 71 Está sin motor Me dice Le digo Como que está Sin motor Si me dice Está sin motor Mirá vení Fuimos a la sala De ajuste Efectivamente El motor estaba ahí Y le digo Me está jodiendo Le digo yo Me dice No Pero si pasó El coche Por delante de nosotros Fuimos hasta el patio Y el coche Efectivamente Estaba vuelto A estacionar En el mismo lugar Donde estaba Parado Hasta el día de hoy Cada vez que me acuerdo De eso Te digo que después De ese día No fui más al patio De madrugada No fui más Como colectivo De madrugada Mi compañero No salió más Al patio Y lo que te dicen Que mucha gente Te dice No, que a mí no me pasa Que esto es una estupidez Que se yo Sí, hasta que te pasa Porque la verdad Que nosotros Ese día Nos pegamos Un susto De aquello Que hasta el día de hoy No lo podemos creer Y obviamente Que es habitual De que los colectivos En la empresa De transporte Se escuchan voces Se escuchan gritos Muchas veces Colectivos que han tenido Siniestros Han tenido accidentes Y vos a veces Te subís a algún Que otro coche Y notás O sentís Por ejemplo Nos pasó una vuelta Que íbamos Que íbamos de larga distancia Y un colectivo Delante de nosotros De la misma empresa Tuve un accidente Estuvo como dos años En un juicio Ese colectivo Secuestrado Había tenido Siniestros Y habían habido Muertes La cosa La cosa es que Cuando el colectivo Se libera Y empieza a trabajar Nuevamente Y ya reparado Y todo Vos cuando te quedabas Solo Escuchabas Efectivamente Las voces De los nenes Llorando O escuchabas Un grito Así desgarrador En voz baja Digamos Bien al fondo Del colectivo Y te hacía Poner los pelos De punda Así que nada Esa era mi historia La verdad que Ya hace años Que los escucho Y dejame ya Con la última Vos sabés Que no me acuerdo Si fue en el 2018 O 2017 Que te escucho Una de las historias Que más me impactó Que más me acuerdo Fue la del perro familiar La verdad que Hice historia Hasta el día de hoy Que me acuerdo La contaste Con tanto Con tanto Entusiasmo Mirá Con tanta Dedicación Que hasta el día de hoy Cada vez que me acuerdo De esa historia Te juro Que me tiembla En la espalda El corazón Todo Porque fue En primera persona La contaste Y la verdad que Historia después de esa Dije no No sé qué pasó Mirá Pero la verdad Que me encanta La radio Gracias loco Gracias por estar ahí Contale a toda tu gente Que estamos en vivo En la pop Todas las noches Sí Sí Ya Mirá Todo el mundo Se la hago escuchar Y tengo compañeros Por todo el país Que nos dedicamos A trampote Y me dicen Che frana Está la radio Todos los días Está la radio Le digo Qué genio Loco Qué genio Gracias por estar ahí Te mando un abrazo Cuídate viejito Gracias Gracias loco 11 27 84 1073 La Patagonia presente También en la super noche Paranormal de jueves 7 de abril Del 2022 Si querés salir al aire en vivo Escribí La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Vivo dos puntos Vivo dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Hay muchas experiencias De fantasmas en colectivos Por ejemplo en Santa Fe Una noche Un chofer de ómnibus De la ciudad de Santa Fe Transportó a un fantasma Hasta el cementerio Hace varios años Jorge relata Que conducía un colectivo De la línea 9 Normalmente hacía 7 u 8 vueltas nocturnas En ese entonces Existían recorridos Por la madrugada Una noche a la una de la madrugada Se subió una señorita En la calle Rivadavia Y Santiago del Estero Esta mujer estaba vestida de blanco Fue con el coche Hasta la cancha de unión Con la pasajera a bordo Hasta ese entonces No parecía nada extraño Cuando iban llegando al club Barranquitas Ella le preguntó ¿Cuánto faltaba? Hace muchos años El 9 doblaba por el cementerio En una curva Por lo cual Cuando llegaron hasta el lugar Ella tocó el timbre y se bajó Para luego ingresar en el cementerio Jorge recuerda que en el coche Iban 8 pasajeros 3 hombres y 5 mujeres Entre ellas Esta mujer de blanco Cuando la dejó en la parada Todos observaron sorprendidos Que ingresó al cementerio Atravesando la pared Más conocida fue la historia Que pasó mucho más acá En el tiempo En Rosario Tiempos de celulares Y redes sociales Por eso tuvo mayor visibilidad En la principal ciudad De la provincia Un video Filmado por el chofer De El Colectivo Tuvo en vilo A la población En la filmación Se puede advertir La presencia de un fantasma Que al pasar por el cementerio Toca timbre para bajar Para retratar la insólita situación El colectivero Grabó al micro Completamente vacío El chofer de la línea 142 de Rosario Aseguró que hizo El registro Cansado Porque cada vez Que pasaba por el cementerio El timbre comenzaba A sonar De manera insistente Era como si El espíritu De un pasajero invisible Se sintiera defraudado Porque el transporte No paraba En el lugar Hay que decirlo Cuando alguien asegura Haber visto un fantasma Siempre se lo toma broma Esto le sucedió Al chofer de la 142 De Rosario Bus Así que decidió Grabar un video Para mostrar La situación paranormal Que se vive En su colectivo Así y todo Muchos dudan De la veracidad Quizás haya más Anécdotas De episodios Fantasmales En el transporte Público Estas son algunas Tenés la tuya 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Y si alguien quiere Escribir una historia Para hacer historia central Si te animás A escribir tu historia Para historia central Del programa Y que yo la actúe Escribila Léela Tiene que durar Más o menos 10 minutos Y envíala por correo electrónico A este mail Agéndatelo Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Tu historia Para historia central Escribila Y mándamela Al mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101 5 Hasta la Medianoche Escuchas A Héctor Rosy En la Pop 101 5 Gracias por estar ahí Por compartir Por hacer este programa De radio en vivo Estamos también en YouTube En Héctor Locutor Conectate con mi canal de YouTube Héctor Locutor Ahí estamos transmitiendo en vivo Tocá la campana de las notificaciones Suscribite gratis A mi canal de YouTube Para no perderte nada Está Fabián En vivo con nosotros Fabián ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien por suerte Gracias por estar ahí Por esperarnos Y expectantes por escucharte Bueno Lo que yo te quería contar Me quedó De la última vez que hemos hablado Me quedó una historia Dos historias por contarte Completamente distintas No sé si recordás Yo te había comentado algo Como que Se me movía No es Se me encendía la radio Se me cerró la puerta Sí, sí En una casa Bueno Se me abrían las canillas Cuando me había mudado Bueno Esto es algo Completamente distinto Una historia Que no tiene que ver conmigo Pero que sí la sé muy bien De parte de mis padres Que ya están fallecidos ambos Tengo una prima hermana Una sobrina De mi padre Prima hermana mía Que a los 37 años falleció De muerte No sé qué decir De natural Un ataque al corazón Y falleció Salió De darse un baño A la noche Y irse a dormir Y se recostó en la cama Y le dio un ataque Lo que sucedió fue Claro La mamá Ella vivía con su mamá Su marido Y sus cuatro hijos Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que la mamá La fue a ver Y vio que Sintió algo No sé si lo presintió No sé muy bien Cómo fue Pero Mi prima recostada En su cama Le había dado un ataque Que la mamá Que la mamá llamó A una empresa de ambulancias Que tenían asociada Que más estaban asociada Para la mamá Que era ya mayor Que para la isla Lo que menos lo esperaron Y bueno Vinieron con el Desfibrilador Se llama Creo que es el aparatito Le dieron electroshock Bueno La reanimaron Mi prima Volvió Se fueron Los de La empresa esta De ambulancias Salí Se fueron Y cuando se estaban yendo Le volvió a dar otro ataque Volvieron de nuevo Ahí Sobre Mismo Sobre la puerta Ya estaban subiendo Hacia la ambulancia Para irse Y volvió Necesitó Otra Otra Respuesta médica Y Bueno Resulta que en ese interín Mi prima le da otro ataque Y fallece Pero Pero Con el agravante De que mi prima Recostada en su cama Te comento Mi tía Había llamado a mi papá Que es su hermano Y mi papá Con mi mamá Para hacerle compañía Ya antes Cuando fueron en el primer ataque Entonces mi papá Esto te lo aclaro Porque mi papá y mi mamá Fueron los que me comentaron Lo que vieron ellos Por eso Con mi mamá Que mi prima Desde la cama Levantó Una de sus manos Y la abrió Y la atendió Hacia su papá Ya fallecido Y le dijo Papá Espérame Que ahí voy Yo esto viene Al hecho de que Daniela creo que es La otra oyente Que dijo Que nadie se va solo Lo que nos contaba ayer Exactamente Entonces yo Me quedé pensando Porque Viste En todos estos días Lo estuve pensando eso Ya que Ayer lo contó De nuevo Otra experiencia Entonces yo Dije Te voy a llamar Para comentarte esto Y bueno Esa fue Una experiencia Que a mí me quedó grabada Y supuse que algo más Habría A partir de ahí Y otra experiencia Que te voy a contar Es Mía en particular Yo tengo 57 años En el año 69 Con 6 años De edad Me operan Del corazón En el hospital Ricardo Gutiérrez De Capital Yo no me podés creer Que hasta el día de hoy Recuerdo La cara De los médicos De las enfermeras De todos los que estaban Ahí en el quirófano Te diría que A lo mejor Alguno de ellos Se me escapó Pero Los tengo a todos En la cabeza Y creo que Nunca conté esto A nadie Mis padres Fasecieron Sin saber esto Creo que alguna vez Lo comenté A una de mis hijas Y Bueno El hecho era que Yo A mí Yo tengo la historia Clínica en mi poder Y según yo lo leí Es que Que me Operaron Una operación Extracorpórea Por lo que yo entendí Y lo que me explicaron Después Yo no Tengo mucha Seguridad De que así sea Pero según Me han explicado Te sacan el corazón Lo ponen En una mesita Te lo arreglan Y te lo vuelven a poner Y te reaniman Petro shock Para lo cual A vos te mantienen Con un No sé Como es Una paradita Una bomba ¿No? Pero Pero En el año 2015 Por ahí Se ve Por casualidad A un señor Que me tocó Yo soy remisero Me tocó Ir a buscar Un señor Y le comenté Esta situación Un señor De la cochería Famosa La cochería Paraná Sí Al cementerio De Villegas El hombre Tenía que ir Haciendo un trámite Bueno Y como a mí me gusta Todo este tema Entonces empecé A hablar con él Y él me dijo Le expliqué Lo que me había pasado Y me dice Mira Vos estuviste muerto Por esas dos horas Que Bró tu operación No sé si fue tan así No Eso es una duda Yo Por un lado Creo que sí Pero Esto me lo dice Por lo que yo le comentaba De que yo levitaba Mi alma se había Salido Y yo desde arriba Vi todo Por eso te digo Que recuerdo la cara De los médicos Y de todos Incluso la mía Me veía a mí mismo Ahí En la Camilla La plancha Que usan Para operar También En relación A que uno Hay algo más Del otro lado Hay algo más Evidentemente Yo mientras No es Paranormal Pero bueno No, pero Escúchame La operación Mientras vos estás Ahora hablando Yo googleé Es terrible La operación Extracorpórea Te sacan el corazón Y te conectan A una máquina Que mientras Te sostiene la vida Entonces No estuve muerto Exactamente Pero igual Es muy fuerte Porque dice El cirujano Hace una incisión Quirúrgica En el esternón Para llegar al corazón Y la aorta Usted está conectado A una máquina De derivación Cardiopulmonar Su corazón Su corazón Se detiene Mientras usted Está conectado A la máquina Es fuerte La experiencia Por la que pasaste Sí, sí, sí Totalmente Tenía seis años Y por eso Te digo que Recuerdo muy bien Muchas cosas Que me quedaron En la mente Y tengo las imágenes Y creo que hasta el día Que me muera Las voy a tener Verme en la plancha Esa Desde arriba Y de repente Yo recuerdo Que me veía Te cuento Como que si yo estuviera Desde arriba Pero digamos Del lado de los pies Como que yo me miraba De frente a la cara Claro, claro, claro Y he dado toda la vuelta Y me estaba mirando Desde atrás de la cabeza ¿Me explico? Sí, estaba flotando Como si fuera un dron Para que la gente Lo entienda ahora Un dron que va Sobrevolando Exactamente Todo eso Lo tengo grabado En una En mi cabeza Y es increíble Y no lo No sé Creo que nunca más Lo voy a borrar Gracias Por compartirlo Con nosotros Fabián Gracias Héctor Te mando un abrazo Un saludo para todos Gracias Un abrazo grande Gracias Chau chau Qué historia fuerte Chau chau Qué historia fuerte Qué noche fuerte Están ahí con nosotros Hola Héctor Mi nombre es Guillermo Soy de Florencio Varela Te voy a contar Una historia Que me pasó Cuando tenía Aproximadamente Diecisiete Dieciocho años Yo vivía En la casa De mis padrinos Antes de casarme Viví ahí Y bueno Una noche Estaba durmiendo Y Y me empecé A A sentirme Que estaba Que me estaban apretando Que me estaban agarrando Que alguien me apretaba Y que no me dejaba hablar Como que me tapaba la boca Algo horrible 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 Pero Quería gritar Y no podía gritar Quería abrir los ojos No lo podía abrir Y hago fuerza Como para caerme De la cama Para tirarme Y Y caigo Y como que estaba Todo envuelto En la En la frazada Y yo Creí Y bueno Fue un sueño No sé Algo Un sueño Que tuve Que bueno Que me Que me enredé Con Con la frazada Y caí Me caí al piso Que hago Me levanto Me vuelvo a acostar Y Y Me duermo de nuevo Y yo tenía Un equipo De música Que me decía La hora Y Y bueno Y Y me vuelvo a dormir Y de repente Miro así Como un duende No sé No sé Que era Era algo Pequeño Con cara Así De un hombre Viejo Pero era Chiquito Era La estatura Que medía El equipo Y Y Todo en cámara lenta Me empieza a señalar La hora Me empieza a señalar La hora Y Que me decían Eran Eran Las 2 Y 33 2 Y 23 No me acuerdo Bien Que horario Era No le presté Atención Pero Porque La estaba Mirando Ahí Y Y Agarro Y Y como que me despierto Ahí Del susto Como que me despierto Y pensé que era un sueño Una pesadilla Y miro Y era la hora Que me estaba indicando Ese No sé Que era un Si era un duende Si era No sé La verdad Terrible Terrible No quería ir A despertar A mis padrinos Por Por vergüenza Y por miedo También De no quererme Levantar de la cama Y también Estaba así Como sujeto Viste Que no podía Hablar En el sueño En la pesadilla Esa que tenía No sabía No podía gritar Tampoco Lo mismo Que me pasó Anteriormente Pero no No me salían Las palabras Así que Bueno Eso es lo que me pasó Te quería Un saludo grande Y te empiezo a escuchar Desde hoy Y ahora que Sé que están Bueno Alguna otra vez Voy a contar una Más Terrible Que le pasó a mi hermano Te la contaré Más adelante Un abrazo grande Trasnoche Paranormal Gracias Estamos en vivo ¿Querés mandarme tu historia Escrita Para que yo la lea Al aire Para que yo la actúe Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor Buenas noches Desde que te escuché Por primera vez En la pop Me enganché Y desde ahí te sigo Soy de Catamarca Voy a relatar Una experiencia Que viví hace tres años En compañía De unos amigos Como tantas veces Salimos con un grupo De amigos a pescar Y pasar un rato En el dique Las Pirquitas Fue en el mes de julio O agosto Si mal no recuerdo Llegamos alrededor De las siete y media U ocho A uno de los clubes De pesca Momento en el que La luz del día Era casi nula Después que bajamos Todo el equipo Del auto Ya era de noche Y nos distribuimos Las tareas Mientras un grupo Colocaba el reflector Para alumbrar el lugar Otro grupo Estaba preparando El infaltable asado Yo me había dispuesto A conseguir algo de leña Chamisa o champas Como le decimos Los catamarqueños Por lo que me había alejado Unos veinte metros Del lugar Donde estábamos agrupados Mientras estaba Levantando algo de leña Alcancé a divisar Una luz rojiza Muy intensa Que venía bajando La ladera Que si la subimos Nos lleva a la ruta No le presté mucha atención Puesto a que pensé Que era un lugareño O bien otro pescador Que llevaba en sus manos Una linterna Que cuando estás Allí En general son de plástico rojo O anaranjado Generalmente brillan De ese color Los bordes cercanos A la lamparita Por lo que no le presté Mucha atención En un determinado momento Cuando ya había pasado Un tiempo considerado Y esta supuesta persona No terminaba de bajar Me dispuse a mirar Con atención a la luz Que seguía moviéndose De forma muy sinuosa Fue grande mi sorpresa Cuando logré apreciar Bien el relieve Y me di cuenta Que la ladera Por la que venía Bajando la luz Tenía una pendiente Muy importante Era casi imposible Que alguien pudiera Bajar con facilidad Entonces No le perdí la mirada Me quedé observando Mientras llamaba A mis amigos Que se acercaran A apreciar el fenómeno Pero solo conseguía Burlas y risas De ellos Una vez que la luz Llegó más o menos Al nivel donde estaba yo parado Se quedó quieta Como a poco más De un metro del suelo Y a escasos Cinco metros de mí Lo que más me impactó Es que esta luz Se quedó quieta Flotando en el aire Como si pensara Por sí misma Como si fuese Una entidad inteligente Se quedó ahí Por unos treinta segundos Como si me estuviera desafiando Mientras yo Seguía parado Tratando de buscarle Alguna explicación De repente En un momento dado Esta luz Reinició su movimiento Y se metió Entre una especie De callejón o túnel Formado por arbustos Y enredaderas En ese instante Me decidí a seguirla Aunque con un poco de miedo Pero al hacer un paso Un amigo que se había acercado Donde yo estaba Me tomó por el hombro Y me dijo Dejate de joder Volvamos con los changos Y no me dejó ir Tras esa luz Le comenté lo sucedido Al grupo Algunos no me querían creer Por miedo Y otros Me tomaron en serio Allí terminó La aventura Con esta luz Pasamos una noche Tranquila Sin problemas Pero al día siguiente En mi casa Mientras almorzaba Con mis padres Les comento Lo sucedido Y grande fue mi sorpresa Cuando mi papá Me dijo Fue en el club De pesca ¿No? Si le dije Y me quedé esperando Que me siguiera contando Me comentó Que varios años atrás Cuando volvían en auto A pescar desde el norte A la altura del club de pesca Se les atravesó Una luz roja Esta luz Bajó la montaña Atravesó la ruta Y bajó la ladera Que conduce al dique Ellos la vieron Sobre la ruta Y yo en el club de pesca Pero ambos Llegamos a la conclusión Que seguía el mismo recorrido ¿Qué fue? Ni mi viejo Ni yo sabemos Pero hasta el día de hoy Para ambos Era la verdadera Luz mala Hola Héctor Bueno Me llamo Fabricio De San Fernando Y bueno Mirá Te cuento Resulta que Estábamos con unos amigos Y bueno Íbamos pasando Por un campo Que estaba acá cerca Del barrio Y resulta que Se empezaron a escuchar Como gritos Así de la nada Eso fue en la madrugada Nosotros veníamos Veníamos de una De una fiesta De la casa de un amigo Y Y bueno Fuimos a ver A ver qué onda Y bueno Nos metimos Pero a unos metros Nomás En el campo Y No se escuchaba nada Pero después De la nada Así De golpe A uno De los pibes Sentió como que Como que algo Lo Lo agarró En la espalda Pero como que Le Como que lo quemó O algo Y bueno Cuando llegamos A la casa Se sacó La La campera Y tenía una Una quemadura Pero con una forma De una mano Y bueno Y se cuenta Que acá Murió mucha gente En la época De la dictadura Y cosas así Y que antes Era una tosquera Y bueno Donde se tiraban Cadáveres Y bueno Pasaba un montón De cosas Estás Estás Escuchando A Héctor Rosy Hasta la Medianoche Acá En la Pop 1015 Y hoy te prometí Historias Paranormales De famosos Tenemos dos historias Esta noche Para compartir Y sé que te gusta Cada tanto Los famosos También se abren Y cuentan Cuentan Experiencias Viste Vamos a hablar En primer lugar David De estopa La banda Estopa Ha narrado Su experiencia Sobrenatural No te quise adelantar Pero habla Su experiencia De ovnis Sobrevolando El cielo Y ellos Han visitado Un programa De tele Que se llama El hormiguero Y David Cantante De estopa Ha confesado Que envió Varios ovnis Mientras pasaba Una noche Tranquila En familia Después de esta Espeluznante Experiencia El cantante Puso inmediatamente Un mensaje A Aiker Jiménez En busca De una explicación Razonable ¿Qué dijo David? Un poco en serio Un poco en broma Yo pienso Que son drones De un flipao Dijo al principio Al principio De toda la situación Sobrepasado Porque Al principio Quieres creer Pero no creer No sabe Cómo interpretarlo Entonces Lo dijo Entre risas Sin encontrar Una respuesta Convincente Incluso Si lo buscas Podés encontrar Un video Que corrobora La confesión ¿Y qué ha dicho La gente? Bueno Realmente Que se ha quedado Impactado Tras la confirmación De ver OVNIs Sobrevolando El cielo Me parece Que al principio Bromeo Porque Sobrepasaba Todo racionamiento Y bueno En un punto En un punto Dice Voy a quedar Como Como un Nabo Si lo digo Pero no Tuvo todo El apoyo En redes Y de estopa Pasamos A un caso De una conductora Una de las conductoras Más destacadas De la pantalla De Telefe Corta por Lozano Verónica Lozano Recuerda Recuerda que Ella se cae De una erosilla Durante Sus vacaciones Estaba Descansando Con su familia Tomando vacaciones En la nieve En Aspen Y tras la caída Tiene que ser Operada De los talones Por eso Se volvió Al programa Hace muy poco Ella no se había Animado A comentar El suceso Paranormal Verónica Lozano Contó Detalles De la cirugía De los talones Y de su Proceso De recuperación Yo te conté Que En este proceso Había aparecido Un familiar La conductora Dice que Soñó Con el abuelo De ella Y Fue un momento Muy lindo Lo visualiza De esta manera Sueño Con un señor Muy grande Me dice Decile a mi nieto Que estoy Orgulloso De él Aparentemente El nieto De este señor Es el médico De Verónica Este sueño Llevó a que Verónica Le consultara A su médico Sobre detalles De este abuelo Del que Ella soñó Y al atar Cabos El médico Decide Contarle Que él Eligió Esa profesión Por su abuelo Y por eso Su abuelo Se conectaba A través De Verónica Lozano Para decirle De alguna manera Sé Que has cumplido Un sueño Y estoy Orgulloso De vos Impresionante Esta visualización Del sueño En un momento Difícil de Verónica De su recuperación De algo que ella pensó Que se moría Me gustaría Que vos me cuentes Del otro lado Cuál de las dos historias Te impactó más 11-27-84-1073 Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101-5 En vivo Está Gustavo Hola Gustavo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Gracias por esperarnos Por atendernos Y queremos escucharte Queremos escuchar tu historia Dale Bueno Ya te digo De contártela Nada más Te pone la piel de gallina Bueno Esto pasó Cuando yo tenía Más o menos 7 años Hace tiempo ya Y Estábamos en mi casa Estaba mi mamá Estaba con una amiga Y yo estaba jugando Con mi hermano Y bueno A esta señora La tenían que venir a buscar Viste De marido Y bueno Yo tenía En mi casa Teníamos La puerta O sea No teníamos reja Nada En ese momento No se usaban Teníamos Asil y Bustina Y sentimos Que golpean las manos Cuando Se fija mi mamá No había nadie En eso Bueno Seguimos Jugándonos dos Ellas seguían Tomando mate A los 10 minutos Golpean las manos De nuevo Pero Cada vez más cerca Y le dice Bueno Ahí si te vinieron A buscar Le dice Bueno Salió Y no había nadie A los 10 minutos Golpean las manos De nuevo Pero Ahí en la puerta Ya casi Entonces Agarra mi mamá Abre la puerta No había nadie Y dice Más que seguro Que debe ser Algún espíritu Que tiene ganas De joder ¿Querés pasar? Pasá Y le abrió la puerta Sí Y bueno El espíritu Estaba Y pasó Empezó Se metió En mi dormitorio Y bueno De repente Empezamos a sentir Como que alguien Te soplaba ¿Viste? Cuando te soplan Y era un Viento así frío Muy Muy Así helado Como el del freezer Y bueno Así Pasó eso Después Empezó a tirar Las cosas Y cuando íbamos A fijarnos Las cosas Estaban en el lugar Así que Esa sería Más o menos Lo que pasó O sea Viviste No solamente La certeza De que entró algo Sino las manifestaciones Poltergeist Sí 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 Se Se Escuchaba O sea Vos estabas en la pieza Y Escuchabas como Tiraba Viste que Bueno Antes los vasos Eran así De lata Y bueno Tiraban el vaso Un vaso de lata Y viste Y viste cuando Y viste cuando Se cae el piso Que hace Un quilombo Sí Terrible Y cuando íbamos a ver Estaba lo más bien O si no que se abría La puerta del horno Sola Se abría sola La puerta del horno Sola Sola Dios mío Gracias Querido Gustavo Por contarnos las historias No dale Héctor La verdad que Como te digo Siempre Escuché el programa Sos un capo Y gracias por llamar Y gracias por Ascendernos Así La verdad que Un gusto Y un placer De ser parte De la radio Gracias Te mando un abrazo grande Un abrazo Héctor Chau chau Estamos en vivo Gustavo Con su historia Y vos Como protagonista Buenas noches Héctor Bueno quería compartir Uno más Que había pasado Acá donde estoy viviendo Ahora que Era la casa de mi abuela Mi nombre es Víctor Estoy viviendo El lugar Era la casa de mi abuela Y esta Esta casa de la abuela Es toda La curva Toda la La Toda la curva Vendría a ser Hay como cinco casas Ella Vendió todo Y se fue A la mierda Pero Bueno Vendió todo Y se fue Lo que Quedó acá Una vez Entró Un curandero Que supuestamente Era muy bueno Que No sé Que ella Hacía Cosas De curandera De Macumera Y esa cosa Bueno Cuando entró El señor Era Un señor Que era Muy poderoso Supuestamente Bueno Cuando ingresó acá Intentó hacer un par de palabras Y no le dejaron terminar No pudo concretar Una palabra Y sus palabras Eran en Era en idioma Portugués Y no No llegó a concretar Una palabra Intentó hacer un tipo Una oración Y no pudo Y casi se Maya Y no No pudo Yo andaría afuera Porque yo no creo Y aparte me acosa Pero No sé Cuando Me contaron eso Mi mamá Y Y el señor El novio de mi mamá Y Bueno Le pasó eso Aparte mi papá Antes de perder Había tenido muchas Contras Contra Mi abuela Y Bueno Capa que Hizo algo A mi papá Y a mí también Por algo Me viene pasando Todas estas cosas Te mando un saludo Te quería compartir esto Y bueno El señor se fue Y no quiso volver Nunca más No sé Algo raro Hay acá Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 Bueno Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 2024 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter En este super jueves 7 de abril De 2022 Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 2024 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de Gritos Del pasado En primera Persona Me llamo Claudia Tengo 47 años Y hace 10 Trabajaba en una localidad Cerca del centro geográfico De la provincia de Buenos Aires Que había inaugurado Cinco años antes Una casa velatoria municipal Para que los parientes De los menos pudientes Pudieran darle La última despedida A quienes no podían Solventar ese gasto Del adiós del cuerpo Del ser querido No nací ahí Sino que a 40 kilómetros Las localidades del partido No tenían muchos habitantes Así que dentro de todo Nunca estábamos demasiado Ajetreados de trabajo Yo solía estar en el turno Noche con otra chica Viviana Cuando no había Servicios fúnebres Pero cuando había Éramos algunos más Dependiendo de la cantidad De gente que viniera A nosotras en sí Lo que nos tocaba Era hacer la guardia Por si caía algún fallecido Generalmente Si venía algún servicio Nos avisaban desde el hospital Y nosotras Íbamos preparando las cosas Y llamando a los compañeros Que debían ayudarnos Fuese la hora que fuese Las horas extras Nocturnas Igual Las cobrábamos bien La noche en la que ocurrió Lo que aquí quiero contar Estábamos solas Con Viviana Habíamos entrado A las 10 de la noche Del martes 9 de noviembre De 2010 Dábamos un par de rondas Cada rato Para chequear Que todo estuviera en orden Mientras charlábamos El edificio Era bastante moderno Con ventanales Y las paredes Cubiertas por fuera Y por dentro De piedra de la zona Ya eran las 4 de la mañana Del miércoles 10 de noviembre Y no había velorios La noche era muy tranquila Hasta que de repente No sé por qué Nos quedamos calladas Y pudimos oírlo Era la voz de una mujer Mezcla de lamento y grito Nos pareció a ambas Que venía desde afuera Nos miramos a los ojos Las dos Sorprendidas y asustadas Vivi Me preguntó Qué sería Y que si realmente Lo habíamos escuchado El lamento Volvió a oírse Clara y rotundamente Retumbando en todo el edificio Eran gritos Lamentos Gemidos y llantos Al unísono Pero que parecían Venir de una misma garganta Ahí No hubo lugar a dudas Si lo habíamos escuchado Nuestra primera reacción Fue salir rápidamente A la calle Pensando que había habido Un accidente Fuera de la casa Velatoria municipal Nos quedamos heladas Cuando vimos que la calle Estaba completamente desierta Le dimos una vuelta Al edificio Sin separarnos Y no había absolutamente Nada ni nadie Yo me quedé Agarrándome la cabeza No entendía nada Cuando Vivi Me dijo que nos metiéramos adentro Que hacía demasiado frío Y que capaz Había sido alguien Que pasó en un auto Con ganas de burlar Pero ¿Y el ruido del auto? No habíamos escuchado nada Salvo aquel grito O lamento Entramos Afuera estaba helado Dimos un par de pasos Tras cerrar la puerta Le dije a Vivi Que por favor Se hicieron unos mates Y otra vez Escuchamos aquello Que ahora Era claramente Un lamento Que venía Desde las escaleras Cercanas a la puerta Donde estábamos En los más de dos años Que hacía Que trabajábamos ahí Jamás nos había Pasado nada igual Pensé en ese momento Un aparato que capaz Era el Tano Marini Que era Jodón Y capaz estaba en el techo Con algún grabador portátil Pero estábamos asustadísimas las dos Revisamos el lugar Por dentro Por fuera Y otra vez No vimos nada Ningún aparato Persona o animal Que justificara Los lamentos Viviana Fue hasta la recepción Yo le pedí Que se tranquilizara Me dijo Que iba a llamar A los de la seguridad Municipal Porque a ella No le podía Estar pasando esto Las dos Escuchábamos los ruidos Y que si era alguien Con ganas De tendernos Una trampa Ella no lo iba A tolerar Yo le sugerí Que tal vez No fuese nadie Haciendo una broma Sino algo más Ella Esbozó una sonrisa nerviosa Y llamó por el teléfono Fijo A los pocos minutos Vinieron cuatro patrulleros Me pareció que eran muchos Si todo era una broma Pero parece que ellos Tenían una noche tranquila Como la que habíamos tenido Nosotras Hasta hacía un rato Entraron seis agentes Al lugar Después de que les contásemos Lo que había ocurrido Revisaron todo Y también Escucharon aquellos gritos Llantos y lamentos Y golpes secos Aunque se dispersaran En diferentes direcciones Cada uno Escuchaba venir Los sonidos Desde otro lugar Uno Decía que venía Del lado de la ruta Otros Del lugar que daba La municipalidad Otro del oeste Otro que era de arriba Ellos También estaban Bastante asustados Uno me comentó Al pasar Antes de irse Que ni siquiera Le parecía humano Ni animal Que le era inexplicable A esta altura Ya éramos ocho personas Metidas en ese embrollo Porque todos Pudimos escuchar de nuevo Los lamentos Desde la puerta Cuatro de los agentes Se metieron a revisar Nuevamente Repartiéndose Dos en la planta alta Y otros dos en la planta baja Y otra vez Los sonidos Parecían venir Del lugar contrario En el que estaban Tras no poder entender Ni saber lo que ocurría Se pegaron la vuelta Y nosotras Nos quedamos solas Para el otro día El 11 de noviembre El rumor pasó Por toda la ciudad Y llegó a los medios De comunicación Los diarios amarillistas Hablaban de las voces De ultratumba De la casa velatoria Municipal A los policías Los llamaban Los cazafantasmas Y a nosotras Nuestros compañeros Nos hicieron más chistes Que de costumbre Para colmo Hasta la madrugada Del 23 de noviembre No se volvieron A escuchar ruidos Ni muchos lamentos Ni nada Pero esa noche Estábamos de nuevo Con Vivi Y teníamos compañeros Porque en la sala 1 Había un velorio El del Tano Luparello Al que se le cayó Encima un tractor En el taller mecánico A las 3 y media De la madrugada El cuñado Del Luparello Vino a preguntarme A quien velaban En la sala 2 Porque con los gritos Y llantos que pegaban Ni siquiera podían Escucharse entre ellos En la 1 El tema Es que en la sala 2 No había nadie Ahí nos empezaron A creer Nuestros compañeros Los días siguientes Continuaron Aunque más bajos Los lamentos De hombres y mujeres Los medios Intentaron contactarnos A los 8 testigos iniciales Pero no dimos Declaraciones Al mes y medio Del primer evento Vinieron dos arquitectos De la municipalidad A revisar el lugar Según ellos Debía ser Alguna filtración De aire Que hiciera parecer Aquel sonido Cuando había viento Yo misma los acompañé Revisaron cada lugar Y no encontraron Ninguna razón Para semejante aberración Menos aún Cuando escucharon Ellos mismos Los ruidos Viniendo de lugares Confusos Del único lugar Que todos estábamos De acuerdo Que venían Algunos de estos gritos Era desde la capilla Del primer piso Que aún Estaba sin bendecir De repente Casi todos los habitantes De la ciudad Conocían fantasmas En nuestra localidad Los del Hotel Atlante Los de la municipalidad Los del cementerio El del cariñosamente Llamado José Luis El del bazar Imperio El del policía De tránsito Se me ocurrió Que quizás Si investigaban Los ratos libres Del trabajo Podía llegar A alguna conclusión En una página Decía que las casas Velatorias Suelen ser lugares De mucho dolor Donde se impregnan Energías negativas Pero ¿Por qué En esa sola casa Velatoria De nuestra ciudad Pasaba esto Y no en otras? ¿Acaso ya no llegan muertos? ¿No debería pasar En los hospitales U otros lugares Donde fallecen? La noche siguiente Vino mi marido Al trabajo Él es profesor De historia E investigador De hechos locales Recorrimos juntos El lugar Y le llamó la atención Que las piedras De la capilla Y las de la sala 2 Fuesen amarillentas Mientras que las demás Eran gris oscuro Me dijo Que si no recordaba mal Aquellas piedras amarillentas Eran de la cantera De Trota Yo no sabía Qué quería decirme Cuando entonces Lo que me dijo Me cerró enteramente En aquella cantera Entre 1976 Y 1978 Los milicos Habían fusilado A militantes Y a otros civiles De hecho En una época No la llamaban Por su nombre Sino canteras rojas Por la sangre Vertida en sus rocas Allí Habían asesinado A hombres y mujeres Indiscriminadamente Los traían Incluso De otros lugares Por lo desolado Por lo desolado Que era el sitio Por eso Por eso Los gritos Lamentos Sollozos Y gemidos Por eso Lo esquivo De los sonidos Aquellas piedras amarillas Y secas Habían sido rojas Y húmedas Por la sangre De los torturados Fusilados Y desaparecidos Que clamaban justicia A los cuatro vientos Dos noches después Vino Sin que supieran Mis superiores Un cura De la parroquia Cristo Obrero Bendijo La capilla Y cada piedra Extraída De aquella Tenebrosa cantera Los ruidos Cesaron Por un tiempo Pero luego Continuaron Finalmente Las piedras Volvieron a su lugar La municipalidad Decidió buscar Otras De la cantera Funes Y nunca más Se oyeron Esos lamentos La muerte Puede ocurrir Una sola vez Pero sus ecos Pueden acompañarnos Por el resto De nuestra vida Esta historia Es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Soy Cristian Héctor Te quiero contar De algo que me pasó Cuando tenía 19 20 años En Tucumán Era chofer De una combi De turismo Y Siento que me dormí Yo nunca tomé alcohol Todos me dijeron Que podía haber Que yo he estado en pedo Pero no Nunca tomé alcohol Y eso lo sé Solo yo Pero yo me dormí Alguien manejó la combi Repartió a mis amigos Que veníamos de bailar Y al otro día Me desperté En casa Vestido Asustado Pensando que había Chocado la combi Algo No No hubiera pasado nada Y bueno Pero Alguien repartió a mis amigos Y yo ahí Me acuerdo Estaba una parte Del camino Solamente Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Seguimos en vivo Con vos ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Soy Fausto Hola Fausto ¿Cuántos años tenés? 10 10 años ¿Y vos me vas a contar Tu historia paranormal? Sí A ver Te escuchamos Todas las noches Escucho las radios Así que Epa Y no te da Estoy muy feliz Estoy acá Bueno querido Yo también estoy muy feliz ¿Y no te da miedo el programa? No No ¿Cómo nos descubriste vos? A la noche Yo En el auto Yendo a la de mi abuela Que queda lejos Ya de noche Iba escuchando el programa en la radio Qué copado Pero con tus papás ¿Con quién ibas? Iba con mi mamá A ver la La Perdón eh Sí Iba con mi mamá A ver a mi abuela Y ahora Estaba con mi papá Viniendo a A casa Y Y Y Y Estaba todo el tiempo Para escuchar El número Y aproveché Y Mandé un mensaje Qué copado Bueno ahora estás al aire vos Y queremos escuchar tu historia Bueno Mi historia Se llama La mano negra Y La viví hace unos años Que Mi historia empieza así Yo Estaba con mis amigos En un cumpleaños No me acuerdo De quién Y En un pelotero Estábamos Eh Tirándonos pelotitas Y las teníamos que atrapar Y En una Eh Sale una pelota volando Y no sabíamos quién fue Ajá Nos echamos la culpa Entre nosotros Y Y Y al final Pensamos que era uno de afuera Que tiró Y En una Estábamos con el más alto Y el más grande Y vemos Una sombrita De color negra Y decíamos ¿Qué es eso? Entonces Nos fijamos Y Y Tenía forma de mano Entonces le dijimos Al más grande Eh Que Que Vaya Y que se fije Y ahí Vimos Sí Que Tenía forma de mano Entonces Empezamos a desenterrar Y Salió volando una pelota Y lo golpeó en la cara Y escúchame Y esa pelota ¿Cómo es que salió Volando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó? Y para mí Fue Un Espectro Sombra ¿Viste? A día de hoy Nos reímos Pero en ese momento Fue un susto Terrible Me imagino Me imagino Fausto Gracias por estar con nosotros Te mando un beso Dale Gracias Gracias Chau chau Estamos en vivo Y como digo siempre Somos multitárget Ya lo saben Si querés hablar con nosotros La palabra vivo Dos puntos El título El título de tu historia Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele título A tu historia Al 11 27 84 1073 O grabás un audio De whatsapp Y también lo mandás ahí Ya sabés que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos en mi canal De youtube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí haces Maratón de la noche paranormal En Héctor Locutor Héctor buenas noches Muy serio lo que están poniendo al aire Dice La verdad es impresionante Soy Jonathan de Pilar Soy guardia de seguridad En una logística importante Todas las noches Te escuchamos con mis compañeros Acá siempre se escuchan ruidos Hay un video en youtube En un sector del depósito Donde estoy Donde se puede apreciar A un espectro blanco Y a una sombra Mi historia es real Héctor con respecto a la historia De antes de ayer Ya la había escuchado Pero tu relato tenía un plus Ese plus es Baal El demonio Que figura en el antiguo testamento De la biblia Cuyos 200 profetas Son derrotados Por el profeta Elías Lo asombroso que en parte Coincide un poco con la historia Es que estos malignos Ofrendaban su propia sangre a Baal Lacerando su cuerpo Y haciéndose cortes en las piernas Con sus filosos cuchillos El que conozca o leyó la biblia Sabe de lo que hablo Abrazo Gracias por el programa Soy Fabián Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Julio Soy de Cacheco Trabajo acá en San Isidro En un colegio Como vigilador de turno noche Bueno Hace una semanita que no los escucho Porque bueno Sin mi madre Y bueno Estuve un poco desconectado Y hoy de vuelta Los he vuelto a escuchar Y justamente la otra vez Te había llamado Había salido mi audio al aire Te había comentado Que mi mamá Estaba postrada en cama Y bueno Yo le había soñado De que ella estaba parada Y que en el sueño Era la voz de mi mamá Que me decía Hijo no soy esa persona Y cuando le había agarrado la mano A esa persona No era mi mamá Así que bueno No sé si eso tendrá algo que ver Con que ya ella me anunciaba Que se iba a ir de este mundo Así que bueno Acá estoy tratando De salir adelante Gracias Héctor Muy bueno el programa Y gracias por la compañía La verdad que me hace muy bien En estos momentos tan duros Un abrazo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Bueno Un abrazo para vos también En este super jueves 7 de abril Del año 2022 En la recta final Antes de llegar A las 12 de la noche Como cada jueves Lo vamos a recibir a él Que nos trae una palabra De optimismo De vida De espiritualidad De buena onda Es importante también Relajar un poco Salir quizá del clima paranormal Para recibirlo a él Que fue sacerdote Muchísimos años Un día cambió su vida Bueno ya un poco Lo fue contando En las salidas anteriores Tomó una decisión Formó su familia Está felizmente casado Con hijos Pero sin embargo No deja de Tener la experiencia Que fue recolectando En todos estos años Estoy hablando de Alejandro Centurión Arroba Centu El Águila Hola Centu ¿Cómo te va? Gracias Muy buenas noches A todos Los poperos Que se bien Sí señor Muy buenas noches Amigazo ¿Cómo andás? ¿Cómo la llevás? ¿Cómo llegaste el jueves A la noche? Bien Gracias a Dios Estoy muy agradecido A la vida A todos Porque realmente No tengo nada En quejarme Así que Me agradezco A los planetas A Dios A todos A la vida La posibilidad De estar Transitando El presente Que estoy transitando Así que Realmente Muy agradecido Oíme Esto que decía En la presentación ¿Cuántos años? Siempre te cuento lo mismo 18 en total En el ministerio Son 13 años De sacerdocio Sí Más 8 años De formación En el seminario Son 21 años En total De pertenencia A la estructura Eclesial Ajá Bueno Y los años De sacerdote En actividad Obviamente Te dieron un montón De experiencias Entiendo que Algunas buenas Otras malas Como un poco todo ¿No? Uno va pasando Puedo ponerte a mí Si elige Quedarse con algunas Y con las otras Seguramente aprender Pero hago esta referencia Para la gente Que nos escucha Que sepa primero Que te puedes seguir En redes Que estás en Twitter Arroba Centuelaguila Ahí te encuentran Exactamente Exactamente Ya agradecidos Por todos los Mensajes positivos Y por supuesto También Por la La confianza Que me están Manifestando nuevamente ¿No? Vos sabés que Mucha gente Estuvo escribiendo Esta semana Y hay como un Denominador común Que tiene que ver Con el miedo ¿No? En este caso En este programa Quizá ahora Que venimos De la historia Está como el miedo Todavía dando vueltas Este miedo Controlado ¿No? Este miedo Al que entre comillas Jugamos para poder Domarlo Me parece que Puede ser una buena Metáfora Para comprender El por qué Dentro de este programa Hay miedo Bueno El miedo También está bueno Empezar a conocerlo Y a reconocerlo Para ver Qué hacemos Con este miedo Te voy a tirar Una frase Y a partir de ahí La reflexión Que a vos Te merezca Escuché A mucha gente Durante estos últimos días Hablando del miedo Pero el miedo Que los paraliza El miedo Que los detiene El miedo Que los bloquea El miedo Que les hace No hacer El miedo Que les hace No hacer ¿No? El miedo Que los paraliza En un lugar De no toma De decisiones Y yo me pregunto Miedo En la vida Todos tenemos Pero me parece Que con miedo Y todo Es la manera De vivir ¿No? De animarse A hacer cosas A veces con miedo Y accionar igual No sé cómo Te resuena Esta frase A vos Mira Yo te voy a Responder De dos lugares Primero Este Si yo tuviera Que poner Una metáfora De lo que es El miedo El miedo Es como el viento Hay días que arrecía más Hay días que arrecía menos Y a veces con el viento Viste Vos no podés Ponerte mucho en contra Porque naturalmente Te pasa por arriba Entonces ¿Qué hace uno a veces? O se somete A un arreglo Con mi lado Y dice Bueno, listo No me voy a meter Mi camisón Sebala O lo utilizás Para beneficio De hecho Fijate que ahora Por seguir La línea de pensamiento Metafórica Una de las energías Renovables Que se va a empezar A utilizar De acá Más en la humanidad Es la eólica Bueno, yo creo que Sirve también Para Metafóricamente Este poder Aplicarlo A un montón De situaciones Donde bueno También el miedo Viene Como la fiebre A resguardarnos Y avisarnos De algo Que merece La atención Y merece El respeto Primero Por otro lado Creo que forma Parte elemental De nuestra existencia Humana Yo ahora tengo La nena más chica Que está en la etapa De miedo De los 4 o 5 años Que es la etapa Necesaria De su crecimiento De su psiquis Y demás Y bueno Fijate que forma parte También del proceso De humanización Que nosotros queremos De evolución Así que yo te diría Mirá Este Creo Que una cosa Es tener miedo El que es valiente No es aquel Que no tiene miedo Sino que Tomando conciencia Y tomando los recados Necesarios Sabe superarlo Y sabe también Aprovecharlo Y otra cosa Muy diferente Es ser temerario Ahí ya Es ser kamikaze No va La reflexión Y la mirada Positiva Que uno le quiere dar A este elemento Este elemento Constitutivo De nuestra humanidad Perdóname que lo diga También El aspecto religioso Especialmente Para aquellos Que no adhieren Tal vez A esta dimensión Pero el mismo Hijo de Dios Tuvo miedo El mismo Hijo de Dios Pasó a necesidades Regidas justamente Por esta Emoción Situación Y vivencia existencial O sea El mismo Dios Para vamos a decirlo Concretamente Supo lo que significa Tener miedo Porque asumió Nuestra condición humana Entonces Desde ahí También Él Para las personas De fe Cualquiera Sea el credo Porque acá No vamos a particularizar En ninguno También Nos brinda herramientas Justamente Para poder asimilarlo Y hacer de eso Un elemento De fortaleza Mira Yo te decía Algo que nunca Te dije Y que hoy Justamente Tuve que Transmitir De una persona El esposo De un amigo Que hoy Se operaba de cadera Que gracias a Dios Le fue muy bien Arrolando Aquí le mando Un gran abrazo Le decía La mujer ¿Sabés cuántas veces El término No tengas miedo O no temas Está enunciado En toda la Biblia 365 365 O sea Los 365 días En nuestro caso Creyente Dios nos está diciendo Vas a convivir con esto Pero esto te va a ayudar Digamos A evolucionar A crecer A superarte Y por supuesto También A no quedarte dormido A los laureles Porque también Eso es algo Que nos ayuda Al miedo Oíme Y hay una gestión Del miedo Que uno puede hacer Me refiero Al miedo En todo sentido ¿No? Porque hay mucha gente Que nos está escuchando Y el miedo Está relacionado A no tomar Una decisión Que puede generar Que puede abrir Una puerta A una No quiero usar La palabra felicidad Pero a un estado De alegría De plenitud De potenciarse De expansión Que tal vez La persona Se siente chiquita Porque no toma Esa decisión Puede tener que ver Con el trabajo Puede tener que ver Con separarse Puede tener que ver Con la vida Con algo chiquito Como un cambio De muebles En la casa Hasta renunciar Al trabajo De 20 años Y el miedo Siempre es el mismo Porque el miedo Siempre es el mismo La libertad Se paga con seguridad Querido amigo Y esa es la base De lo que vos preguntás Perder la seguridad Que muchas veces Nos esclaviza En algunas cosas Porque bueno Nos hace tener que estar Soportando En la psicopatía Un tipo Que está enfermo Una tipa Que solamente Está manipulando El poder Porque lo único Que puede hacer En su vida Y con todo Perdón Lo digo No quiero Ser irreverente Y tampoco Pantar respeto Pero lo único Que puede hacer Es cagarle la vida A lo demás Me parece que uno Por dignidad Y acá si utilizamos Otra herramienta Que todos tenemos Y que no tenemos Que dejar que Absolutamente nadie Ni persona humana Ni persona Ni persona Que diga Hablar en nombre Ni de Dios Ni de la ciencia Ni de nada Este Venga a diezmar O a delimitar Me parece Digamos Que Lo que uno Tiene que Comprender Este Y también asimilar Y también por supuesto Profundizar Fijate todos los términos Que te estoy usando amigo Este Que las cosas Tienen un horizonte Diferente Cuando uno Cruza su umbral Que En principio Nos va a decir Es algo pequeño Pero no es tan pequeño Porque detrás Hay algo muy grande ¿Sabes qué? Es la vida Entonces Aún ese cambio de mueble Que te cambia El Feng Shui Es esencial Y que te puede También movilizar Un montón De De elementos Que te van a iluminar Y te van a favor Aunque parezca Una pavada Lo que uno dice Pero a veces No son pavadas Eso también te va a estar Mostrando que vos podés También en otro plano En otra dimensión De tu persona Hacer un cambio de lugar Vos posicionarte En otro lugar Eso que estás haciendo Físicamente Podés hacerlo interiormente Existencialmente Podés hacerlo también En tu presente Y a partir de ahí Tienes una perspectiva Diferente Más liberadora Más plena Y más integradora De tu persona De tus capacidades Y también De tus límites Porque O sea Porque también Esquivemos el bulto Que muchas veces Nos ponemos todos Lo digo yo En privada persona De que No salga todo perfecto O de que Las cosas sean perfectas No Acá Como bien lo dijiste Hoy Lo remarco Me parece excelente Lo que queremos Y buscamos Que sean plenos Y pleno No significa perfecto Porque cuando ponemos Perfección Entonces nos ponemos Otra trampita Otro palito en la rueda Que junto con el temor Y la inseguridad No nos permiten Dar esos pasos Que claramente Vos los has especificado Con los ejemplos Que le diste Hoy te vas hablando Mucho mejor No, si Olvidate Ya volviste Volviste a tu mejor versión Escuché una cosa Hacía falta La práctica Oíme Estamos con Centu Le digo a la gente Arroba Centu El Águila Se lo quieren buscar En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hago una introducción Y te hago otra pregunta Este programa Se llama La noche paranormal Este programa Trata de historias De gente En primera persona Relatando vivencias Hay muchas que dan miedo Que generan Cierto terror Todo el tiempo Me preguntan Cómo hago para Irme de acá De la radio Y no tener miedo Cuando me voy a dormir Igual de acá Me voy al canal Pero digo Cuando me voy a dormir Apago las luces Cómo hago para no tener miedo No me quedo sugestionado El otro día me lo preguntaban Y yo hacía un chiste Decían No, miedo tengo Cuando me llegue La boleta de la BL Querido O sea, esto no me da miedo Pero eso lo hice en joda Lo decía en joda El otro día en Instagram Pero ahora voy a decir en serio ¿Saben que yo no le tengo miedo A ninguna de las No me genera miedo Ninguna historia De las que escucho acá No me dan miedo Los muertos Ni los fantasmas Ni los espíritus No me da miedo Nada de eso ¿Saben qué me da miedo? Me dan miedo Las personas manipuladoras Y vos usaste ahí Este término Me parece que el demonio En la tierra A veces está Personificado en alguien Que nos hace daño Que tal vez no tiene Control de su psiqui Si esto No significa con decir Es malo Es bueno Pero es una persona Manipuladora Y lamentablemente Creo que muchos De los que están Del otro lado Deben haber pasado O están pasando Por eso Una mente enferma Enferma a todo el resto Y a veces Uno tiene que correrse Y no puede salvar A esa otra persona Ese acto De correrse Puede ser Tildado De egoísmo Pero Es amor propio ¿No? Digo Porque si el otro Te termina destruyendo Porque la manipulación Es totalmente destructiva Hacerte creer Que la culpa es tuya Sentirte Hacerte sentir siempre En inferioridad De condiciones Maltratarte Ni hablar de la violencia ¿No? Pero la violencia física Pero verbalmente También te va destruyendo ¿Es el verdadero Mal en la tierra O uno de los males En la tierra La manipulación Una de las formas En las que Tenemos que lidiar Contra eso Que nos hace mal? Sí Claramente Por lo que vos dijiste Es mucho más común De lo que uno Se imagina Y lamentablemente Es mucho más nocivo De lo que Las personas Que lo padecen O lo padecemos Vamos a ser también Empáticos En la manera de decirlo Podemos percibir Si me permitís Y sin ánimo Ofender Como siempre digo Voy a corregir algo Que vos decías Pero no Como corrección De maestro Sino Profundizarlo Y darle otro horizonte Al que ya vos le diste Correrse No significa Digamos No hacerse cargo Dejar Que esa Que esa persona Digamos Caiga en desgracia Correrse Es salvar También a esa persona Porque esa persona Está Tiene una adicción Hacerme mal a mí Entonces si yo me corro Que soy el que le genera Esa adicción No voluntariamente Sino porque mi existencia Lamentablemente Es luminosa Como una vez te dije Que los boludos Sean opacos Es un problema Los boludos Pero que querés que haga Yo no puedo dejar de iluminar No puedo dejar de tener luz Bueno Vos que solo correte Y dejá que la sombra Le muestre Quién es sombra Lo que está necesitando ver Y que lamentablemente Por estar atendiéndote a vos Y estar regocijándose Con su adicción No puede llegar a ver Entonces lo estás salvando Lo estás ayudando Es más Le estás otorgando Una oportunidad Y esa oportunidad También te la tenés Que otorgar vos ¿Para qué? Para vos seguir tu camino Y pedir Obviamente Y desear Que esa persona Pueda encontrar realmente Su paz Su luz Y si no El destino para el cual Está Caminando Porque Con todo respeto también A veces se habla Viste Como esta cosa De El destino está marcado Yo no sé Si el destino está marcado Si 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 Bueno Yo elegiré vivir El otro elegirá morir Y yo no me tengo que sentir Responsable de eso A lo sumo Esperar Digamos Que pueda tener Una última posibilidad De salir de ese vicio De tener que estar manipulando Y de tener que estar En esa adicción Que mata Aquel Que la tiene No solamente Aquellos que lo rodean Porque es como una Sanguijuela El día que ya no tiene De qué chupar Y qué pasa Muere Y bueno Algunas cosas Necesitan Con todo respeto Un buen funeral ¿Qué querés que te diga papi? Oíme Hay personas Que Que te cargan de energía Y hay personas Que te apagan Uff Sos un crack Vos Vos Estás iluminado Vos Estoy iluminado Estoy en mi mejor momento Estás brillante Estás brillante Estás mágico Si Si Totalmente O sea Hay personas Que realmente Son un canto A la depresión Este El Valium Se hizo carne Y habitó entre nosotros Son eso Y hay personas Que Permanentemente Estar con ellas Es como decir Yo No sé Estuve cinco minutos Parece que tuve una hora Me fui pleno Me fui cargado Y sí Y hay que buscar Rodearse De esa luminosidad Y hay que pegarle La gambeta larga Como hacía Diego Digamos A los ingleses Ahora que están Subotando su camiseta Aprovechamos También Decimos Los subotados Y gambetear A estos Que lo único Que te traen Siempre bajón O sea Siempre hay un motivo Para llorar Y no La vida Es siempre Un motivo Para crecer Siempre Un motivo Para vivir Siempre Un motivo Para alegrarse Entonces Uno también Busca eso Y está clarísimo Y me parece Perfecto Que hablemos esto Y que también Lo podamos socializar De esa Muchas gracias Por abrirme Esta puerta No Por favor Esto es La noche paranormal Para que todos También sean parte Con su audio De whatsapp 11 27 84 1073 Hasta acá Lo que estamos hablando Con Centu A vos que nos escuchaste Resonó Te llevó a un lugar Te generó una historia Que contar Tiene rostro Del manipulador O manipuladora En tu vida Si querés animarte A hacer parte De tu mensaje Tal vez No dando tu nombre real No hace falta O tu identidad Manda el audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Tengo una más ¿Qué pasa con la persona Que se reconoce El que apaga al otro Se reconoce El manipulador O la manipuladora Que tiene un registro De que su manera de vivir No es la ideal O no es No la está llevando A ningún lado Que la está alejando De todo y de todos Y que la está llevando A una O depresión O aislamiento Bueno Esta persona Que lo ve Pero que está atrapada En este presente ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? Como primer y principal Nada se puede redimir Si primero no se asume El primer paso doloroso Que uno tiene Es asumir Su oscuridad Su miseria Su límite Es no enojarse O ponerse mal Porque también Esa oscuridad Puede servir Para poder Generar una luz mayor Y generar una empatía mayor Y generar también Signos de salud Y anticuerpos Ahora que estamos también Tuvimos que escuchar Tantas veces Esta palabra ¿No? Y por supuesto También resiliencia Que es el otro Gran término De estos años De pandemia Para poder también Uno transformarse Este Este En un corrector Necesario De la existencia Y de la posibilidad De que otros puedan Progresar Crecer Y cambiar En el mismo veneno Está la misma salud Pero bueno Uno tiene que también Tener la humildad Y también tiene que Tener la inteligencia De saber rodearse De personas No de uno De personas De también generarse Lugares Espacios Situaciones Que uno pueda ir Elaborando Desde adentro Para afuera E ir Modificando Y también ir Purificando Y sacando lo que es tóxico Y dejando lo que vale De todo esto Que a mí me limita Y de todo esto Que a veces A mí me hace nocivo O sea Vuelvo a decir Ahí donde está La desgracia Puede haber Una bendición muy grande Pero es un proceso Un proceso Que uno tiene que aceptar Con humildad Con trabajo Y con muchas manos Este Es como Por poner un ejemplo Y lo digo también Con respeto Cuando una persona Cae en una adicción Este No Uno o dos No van a levantarlo Es necesario Todo un entramado Una red De personas De capacidad De voluntades Para poder ayudar A esto Ahora que también El término redes Que utiliza tanto Bueno Tengo que Armar las redes De positividad Las redes de luz Las redes de vida Las redes de sostén Para poder yo también Ir elaborando Y ir sacando un suero Que me permita a mí Este Salvarme De esto Que me están venenando Y que después También permita a otros Rescatarse De aquello Que lo está oscureciendo Te hago la última Hay mucha gente Que nos escucha Y que ahora Se verá a dormir O que empieza a laburar Y que la noche paranormal Es un espacio Para que su mente Vuele Para que su energía Cambie Para olvidarse De los problemas ¿Te acordás Esa canción Del Pity Álvarez Homero Que cuenta La historia De un obrero Que va a su casa Y que todos los días Son iguales En la letra Habla sobre Una rutina Laboral Que es la rutina De mucha gente Que ahora No se está escuchando Que esto es lo último Que va a escuchar Apagará la radio Y se irá a dormir O que otros Están ahora Empezando a laburar Durante toda la madrugada ¿Qué se le puede decir A esa gente Que son Obreros de la vida Que están laburando Que quizá Le meten 12, 14 horas A un laburo O a tres laburos Para poder bancar El plato de comida Que no les queda tiempo Hoy En este presente Para quizá Disfrutar Todo lo que quisieran Porque tienen que laburar Para poder bancar ¿Qué se puede hacer Para empezar a salir De ese lugar De monotonía Que en principio Tal vez es Laboral En función de Insisto La cantidad de horas Que deben laburar Pero ¿Qué se puede hacer Para empezar a generar Espacios Cada vez más grandes De vida En la rutina? Mirá Hay muchos atajos Para poder ganarle A la rutina Y va a depender De lo que cada uno Desea Y cada uno Quiera Cada uno Tenga como Inclinación Muchas veces Nosotros Cuando hay algo Que realmente Nos hincha Le buscamos La beta del humor En principio Cuando una vida Pierde humor Que esto Esto lo hemos hablado También en otro momento Hace unos años atrás Cuando perdemos La sonrisa La oportunidad De encontrar Algo divertido O hacer divertido Aún aquello Que no lo es Y claro La vida Empieza a tener Una oscuridad Y un vacío Más grande Primero Darle lugar Al humor Y a eso Que creativamente Forma parte Del argento ¿No? Fíjate Te pasa algo Y siempre aparecen Los memes Bueno No perder Esa dimensión De trascender Y también De estar más allá De lo que Aparece cotidianamente Por otro lado Ir generando Uno Pequeños espacios Como pequeños Oasis De satisfacción La lectura Algo que a mí Me interese Poder Que yo Conocer más En detalle El saludo Que puedo ir generando Y humanizando En el ambiente Donde estoy De la posibilidad También De romper Esto Que se me pone Como estructura También Desestructurándome Yo Y animándome También A darle espacio De humanidad Inclusive En el ámbito Donde estoy Con una foto Con elementos Míos Humanizando Si querés Como pusiste El ejemplo De cambiar un mueble Bueno ¿Cómo puedo mejorar También el lugar Donde estoy? ¿Cómo le puedo Poner mi marca Personal? ¿Cómo hacer lo mío? Para que no sea Algo que siempre Estoy haciendo Penosamente por otro ¿Cómo hacer lo mío? Y saber también Mi querido amigo Que hay etapas En la vida Porque no es que Esto que yo estoy viviendo Se va a perdurar siempre También va a haber Una etapa de la vida Y te voy a tener Tiempo para un montón De cosas Bueno, también Empezar a soñar Y a planificar Esos momentos No como una especie De zanahoria Irrealizable No, cosas concretas Yo sé Que en algún momento Voy a poder Tener un domingo En mi existencia Me iré a pescar Me iré a caminar Visitaré un amigo Me iré a tomar una birra Con aquellos que yo sé Que vamos a volver A encontrar Y aunque el tiempo pasó Es como que el tiempo No pasó más Porque seguimos hablando En la misma dimensión Y con la misma calidad De siempre Entonces también Saber recrearse En los sueños Proyectos concretos Realizables Que también a mí Me permitan decir Bueno Esto tiene una razón Y un sentido Que este momento penoso Porque muchas veces El trabajo es algo penoso No se transforme En esclavitud Y en eso sí Te digo Víctor Frank Cuando estaba Digamos Escribió un libro ¿No? El hombre En búsqueda del sentido Ahí está Un libro muy lindo Que yo lo recomiendo Estando digamos Preso digamos Con aquellos Que estaban condenados A muerte Él supo Como muchas personas Pasar por arriba De toda esa tragedia Y empezar a tener Una libertad Que iba más allá De lo físico Y iba más allá De todo lo inhumano Que él vivía Entonces El hombre También puede En cosas más simples Porque acá estamos Hablando de los locaos Lamentablemente ¿No? Pero en cosas más simples Y más cotidianas También puede darle Un halo de libertad A un montón de capacidades Que uno tiene No quiero poner mucho Mucho énfasis en cosas Porque eso lo dejo Para que cada uno De nosotros lo elabore Como pregunta Como posibilidad Como inquietud Y como desafío No sé si fue muy elíptico O fue claro Lo que te dije amigo Súper claro Como siempre Arroba Cento el Águila En esta noche de jueves 7 de abril Del 2022 Y yo te propongo Lo que pide todo el mundo Tener una bendición Para empezar a cerrar Este programa Y para que los que cierran Su día También puedan escuchar Una palabra de aliento La bendición De Alejandro Centurión Todo ha dedicado a Rolo Patricia Abel Todo ha dedicado A cada uno De los que hoy Formamos parte De esta familia Popera Y que por sobre todas Las cosas Hemos transitado Esta reflexión No solamente Con las palabras De Héctor Sino especialmente Con tu presencia Con tu interioridad Con tu presente Con tu espacio Con lo que hoy Estás llevando adelante Cerrando este día Después de un día difícil O un día agradable Llevando adelante Después de un montón De situaciones Que a vos te mostraron Que pudiste más De lo que querías Que podías Y también agradeciendo La posibilidad enorme De que mañana Al levantarnos Volvamos a abrazar Esos sueños Que se vuelven a transformar En vida Y en esperanza Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar Esta noche paranormal Bueno Centurión Antes de despedirte Pasan a saludarnos Hola Soy Martín De Bursaco Remisero Te escucho todas las noches Y siempre Llegamos a las 12 Muy bien querido Hola Héctor Todo bien en el camión Soy Flavio Te escucho todas las noches Saludos Fabio Hola Héctor Juanca de Quilme Acá desde el móvil De seguridad privada También los seguridad Te escuchamos Un abrazo Vamos loquito Quien llegó a las 12 De la noche Con nosotros 11 27 84 1073 Hola Héctor Me llamo Walter Estamos acá arriba Del taxi firme Y cuando hay una historia Lo escuchan los pasajeros también Vamos loco Héctor A las 12 En el último Que habla la señora Tiene razón un oyente Que atrás Se escucha una voz fea Busca la grabación ¿En serio? Héctor acá viajando Para Concordia El poque Estamos llegando a las 12 Escuchando El programa Normal Saludos para todos Este programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí podés escuchar el programa Y hacer Maratón de la Noche Paranormal Héctor Locutor En YouTube Héctor Y ganamos los policías De la Pop Radio Ganamos los policías Vamos los policías Soy Andrea Lanús Llegué a las 12 Vamos Andrea Héctor Geño Prendido De 20 a 24 A Pop Paranormal Impresionante Vamos loco Hola Héctor Rossi Acá en el Puerto Nuevo Escuchándote Toda la noche Un abrazo querido Vamos Héctor Llegamos a las 12 Laburando cerca de la villa Acá sí que da miedo Sí señores Si te llaman de Ibope O te mandan la encuesta por mail Ya sabés lo que tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop Radio 115 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás La Pop 115 Sentú Que tengas un super fin de semana Y jueves que vienes Te esperamos acá Bueno ya ¿Y se aparece la tristeza? Con la de juguete Paranormal ¿Qué tenés ahí? A ver Un juguete de nero A ver ¿Qué tomás? Paranormal Es un delfín ¿Qué carajos es? Es un revólver Ya se Ya se Ya se Es espectacular Es paranormal Es paranormal Con esas cosas Paranormal Obviamente Qué barbaridad Bueno escúchame Te siguen en Twitter Arroba acento el águila Arroba acento el águila Que tengas un super fin de Nos escuchamos nosotros El jueves que viene ¿Qué pasa? Un abrazo ¿Estás ahí? Muy bien Sí estoy acá Estoy acá Perfecto Bueno te esperamos El jueves que viene Hacemos una nueva charla Jueves santo Nos vemos Un abrazo Un jueves santo Feliz domingo de Rambos Un abrazo Cuidate Chau 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 Ahí estaba acento el águila Chicos nos vamos Gracias por todo Gracias por ver Chau Gracias. 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 Gracias.